Hola, hola. Hola, ¿quién anda por ahí, chiquitillas? Buenas tardes. Yo según me estoy conectando desde la una. Así les cuento, así se los digo. ¿Cómo están? ¿Quién me va a saludar por ahí? ¿Quién, quién, quién me va a saludar? ¿Qué tengo aquí? Se los digo, ¿cómo están? ¿Quién me va a saludar por ahí? Hola, Malia Morales. Buenas tardes. ¿Cómo están? Claudia Ponce, buenas tardes. Mariana Soto, hola, bienvenidas. Clau Ponce, Javier Dalmau, buenas tardes. Corazón, Amalia, Mariana Soto, Mimi Ferreiro. Chicas y chicos, bienvenidos a todos esta tarde, chicas, a nuestro proyecto utilitario número 5. Vamos a empezar hoy, chicas. Un gusto, saludarte, bendiciones. Gracias, Madeline. Igualmente, Víctor Daniela, bienvenida. Fanny Cayama. ¿Cómo están, chiquitillas? Lulu Godínez, hola. Bella dice, por aquí. Muchas gracias, chicas. Un gusto verlas también a ustedes. Elizabeth Guerrero. Camacho Concepción. Hasta que se me hizo verla en vivo. Pues ahí estamos, chiquitillas. Buenas tardes a todas. Rosalina, Rosa Rojas. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Hola, chiquitillas. Bueno, pues les cuento. Hoy, chicas, vengo como si fuera literal la vaca Lola. La vaca Lola, chicas, porque nunca encontré otras pestañas que ponerme. Más que las más grandes que venían en el paquetito, chicas. Y ando hoy de vaca Lola. Miren esto. Miren este pestañón. Y todavía me atreví, les corté poquito, pero no encontré otras, chicas. Entonces, como estoy aprendiéndomelas a poner, miren, me siento como todo un, un este ventilador. Miren, hago así y aquí hace aire, aquí hace aire. Bueno, chicas. Hola, Norma Suárez. ¿Cómo estás? Tere Ortiz. Bienvenida, Gloria Pérez. Rosalina Peña. Hola, Satsangari. Roser Martínez. Celia Félix. Celia Rodríguez. Susi Hernández. Rosalina Escobar. María Poma. Buenas tardes. Luisa. Luisa Giovanna. ¿Qué tal? Isabel Zarza. Hola, chiquitilla. Buenas tardes, Camacho Concepción. Dice por aquí. Buenas tardes. Hasta que se me hizo. Sí, chiquitillas. Ahí andamos ya. Bueno, chicas, pues hoy tengo algunos. Bueno, es que tengo, quiero hacer un proyecto, chicas, que utilitario como tal, pues es simple y sencillamente un adorno. Pero tengo muchas ganas, chicas. ¿Se acuerdan que les dije que compré este farolito en la tienda de Pritches que están afuera de Aurrera y Walmart, chicas? ¿Se acuerdan que les comenté? Miren, prende. Prende la cosita esta y parpadea, miren. Vamos a verla por aquí. Entonces, tengo muchas ganas de hacer este, chicas, pero se me antoja ponerlo en un muñeco de nieve grandote y que lo tenga colgado en su mano. ¿Qué les parece a ustedes? Y miren, tan grandote, chicas, que estaríamos utilizando el fara del 10 para la cabeza y un huevote, chicas. Nada más vean que va a quedar como de esta altura, como de unos 45, 50 centímetros. Tengo esa opción, chicas, o tengo la opción de hacer un duende sentadito aquí arriba y hacer un dulcero. O también, chicas, tengo, pues, para hacer otro duende, lo puedo hacer en una escalera o algo así. Pero esto se me hace, chicas, para las chicas que tienen escalera en su casa, que como va a quedar de buen tamaño, lo pueden parar en uno de los descansos de su escalera, chicas. ¿Qué les parece? Díganme ustedes, chicas, porque, híjole, hola, amiga, hola, Isa, Rosalina Escobar, Celia Félix, Satzangari, Norma Suárez, ¿cómo estás, chiquitilla Gloria Pérez, Delia Rodríguez, Pilar, ¿cómo estás, Pilar López, Nora Noguera, Mimi Ferrero? Se te ven muy bonitas, gracias, chicas. Pues es que ya, ya creo que ya, este, ya no tengo. Les voy a contar algo, chicas. Mercado Libre vende unas pestañas, chicas, que se llaman pestañas magnéticas. Y encontramos un ofertón, chicas, cinco juegos de pestañas por 128 pesos, chicas, pero traen su delineador magnético, traen sus pinzas para aplicarlas y cinco pares de pestañas. Ya saben, yo y Lulu, entre las dos siempre compramos, chicas, y nos repartimos. Entonces, quedaron estas grandotas que nadie quiso, nos quedamos dos y dos, y ahorita, como ya no tengo, fueron las que me puse. Es una maravilla, chicas. Te pones el delineador y, literal, nada más acercas tu pestaña y el delineador hasta como que la jala, porque tiene partículas magnéticas, según esto. Charito Zarate, hola, ¿cómo estás? Chiquitilla María Concepción. Juan Antonio, excelente tarde igualmente. Jacqueline Morales, hola. Desde Bolivia, desde Puebla, chiquitilla Nayeli Villegas. Un gusto saludarte a ti también. Hola, ¿cómo estás? Amparo Acopa, Mari Caneda, Mimi Ferreiro. Guau, quedará grande el monito de nieve. ¿Qué les parece, chicas? ¿Les gusta este proyecto, chicas? Miren, un monito de nieve y, al final, que esté cargando su lamparita. Se me antoja mucho para una escalera. Aquí yo ni escalera tengo, ¿verdad? Pero, bueno. Luz Mireya, Fanny Rivera, Mari, Mari, ¿cómo estás? Mari Cañeda. ¿Cañeda? Sí. Cañeda. Nora Noguera. Todo lo que hace a mí le queda hermoso. Muchas gracias, chicas. Bueno, encontré aquí en Pinterest, chicas. Ya saben que yo me voy a buscar a Pinterest. Es uno bien bonito que me gustó la combinación, chicas, porque es rojo con gris. Y me van ustedes a disculpar algo de tomar, pero en un vaso. ¿Qué es? Del spray. Este, me van a disculpar, chicas, pero miren, son las casi cuatro de las tres, chicas, y yo no he comido. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo. Entonces, pues, don Pedro me hizo una tortita aquí de jamón para que rápido coma aquí con ustedes, porque si no, no iba a empezar a trabajar. Chamilet, buenas tardes. Entonces, desde Honduras el muñeco de nieve grande, gran idea. Ok. Jacqueline Morales se ve muy linda. Muchas gracias, chiquitillas. Maribel Hernández, miren, la pestaña, chicas, en automático cambia la cara. Ojalá y aprendan a ponerse una pestañita por ahí, chicas, porque cambia la cara, chicas. A mí, hagan de cuenta que hace cinco minutos me sentía no flaca, pero sí ojerosa, cansada y sin ilusiones. Y el maquillaje, chicas, pero más la pestañita o la pestañita, chicas, hace cambiar completamente la cara. Entonces, hay que ir aprendiendo poco a poco algo. Muchas gracias, dice, estás guapa. Gracias, Issa. Evelyn Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fanny Rivera. Hola, dice Elena. Buenas tardes, mis saludos. Les voy a enseñar, chicas, el proyectito que tenemos en lo que don Pedro nos trae, también un cargador, porque este teléfono no queremos que se nos apague y tiene solamente cincuenta por ciento. Bueno, vamos a voltear la cámara, chicas, de una vez para enseñarles el proyecto del que les estoy hablando. Miren, por aquí lo tengo, chicas. Es este guapetón. Vean esto. Es que no se ve por completo. Aquí está, miren. Es él, es él. Entonces, vamos a hacer una toma, ahí ponmela, una toma, ay, yo les estoy enseñando y les estoy enseñando mi boca, ¿verdad? Miren, es él. ¿Qué les parece, chicas? Esa combinación de gris con color rojo y vamos a utilizar los plumones para hacerle esos cuadritos, chicas, esos cuadritos, este, como de tela escocesa para poder, este no es, este no es, es este, para poder hacerlo. Está bien fácil, chicas. Bueno, no bien fácil, sino que está muy básico y yo siento que si aparte de todo le colgamos su farolito, chicas, en la manita, pues va a estar todavía más genial. ¿Qué les parece, chicas? Entonces, este no es, ya le cambié aquí, ya le cambié. Ahí está, chicas, es este. ¿Ok? ¿Qué les parece, chicas? Buenas tardes. Hola, hola, chiquitillas. Híjolas, ¿dónde están mis lentes? ¿Quién sabe dónde los dejé? Bueno, a ver si don Pedro, dicen por ahí que habla la chana para que te oiga, Juana. A ver si don Pedro nos escucha y nos busca los lentes. Bueno, chicas, vamos a voltear de nuevo la cámara. ¿Qué pasó? Que no tengo lentes y no sé dónde el diablo se los dejé. Yo creo que en la cama. Bueno, gracias, don Perico, don Perico. Muchas gracias. Es lo bueno de tener al staff siempre listo, chicas. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Ya luego me arreglo con el staff para pagarle todos estos favores inmediatos. Bueno, vamos a regresarnos a los comentarios. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Alma Serafín. Buenas tardes, Ingrid. Alma Serafín. ¿Cómo estás? Mimi Ferreiro. Tania Chávez. Hilda Reyes. Hola. Giovanna. Bienvenida. Paola Mitzgar. Camacho. Luisa. Jessica. Qué bueno, profe. Así mi esposo cuando estoy ocupada me hace la comida. Pues, chicas, yo tengo comida de ayer y ya le dije a don Pedro porque Carlos llega como cuatro y media. Si llega Carlos y yo sigo ocupada, que seguramente por el horario en que estoy empezando así va a ser. Dale la comida de ayer. Friele unas. Tengo unas hamburguesas ya emparniciadas ya nada más para freer, chicas. Tengo nopales, tengo salsas, tengo frijoles. Entonces, pues, hay que la complete, chicas. Y, bueno, muchas gracias, Luis Elis Cuadrado. Bienvenidas, chicas. Gracias por estar por aquí. Gracias por ayudarme a compartir. Vamos a empezar, chicas. Y les pido, por favor, que si me están viendo en YouTube y les gusta mi canal, suscríbanse, chicas. Si les gusta el video, regálenme un like y activen la campanita para que les avise de los videos. A todas las chicas que están aquí y que Facebook no les avisó, vayan a mi página, Sinti y sus ojuchas, chicas, y busquen un pequeño videíto donde les puse cómo hacer para que Facebook les avise. ¿Sale? Bueno, eso es lo que yo creo, lo que encontré. Me informé y parece que así. Pero, chicas, gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas. Vamos a empezar con nuestro quinto proyecto de seis que son. Y recuerden que mañana es el último día para pagar a precio de preventa. ¿Ok? ¿Qué incluye? Incluye seis proyectos. Y déjenme, voy rápido por ellos porque hoy sí no me los traje, chicas. Voy por ellos rápido. Tenemos, chiquitillas, por aquí al reloj que hicimos ayer, chicas. Tenemos a nuestro reloj que hicimos ayer, ahí está. Lo vamos a estar colgando por aquí. Tenemos también, chicas, nuestro letrero de oso, chicas, aquí está. Este también es un proyecto que hicimos aquí juntas. Tenemos también, chicas, la clinera, que por cierto tengo un pedido de cinco. La clinera, chicas, hoy fui a comprarlas y me costaron veintitrés pesos las clineras de madera. Y al santa del aceite, chicas. Esto es para meter un rollito de aceite por ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlos por ahí para que ustedes los tengan a la vista, chicas. Espero que no se siga moviendo este. Bueno, si no, vamos a subirlo por acá, chicas. Vamos a subirlo para que, para que no se nos vaya a caer, chicas. También ya tengo un pedido de un reloj. Entonces, pues ahí estamos, chicas. Ahí se ve todo. Ahí se ve. Bueno. Y bueno, chicas, déjenme morderle a esto. Perdón, chicas, pero de verdad no me da tiempo de nada. Bueno. Ahí está Lucía. Muchas gracias, Lucía. Elena Zúñiga, Fanny Rivera, Fanny Rivera, Evelyn Hernández, Isabel Sarza, Maribel Hernández. Bienvenidas, chicas, a las que leí, a las que no leí también. Alma Sarafina está muy bonita. María Luisa Velasco. Aquí desde Bolivia. Gracias, chiquitilla. R. Pérez Sosa. Buenas tardes. Ayúdenme a compartir, chicas, para llegar a más personitas. ¿Sale? Se ve hermoso sin ti. Y bueno, pues entonces, chicas, ya que estamos de acuerdo, vamos a empezar. Ya tengo por aquí mi plancha bien caliente, chicas. Y como vieron, usamos mucho rojo. Mucho rojo, perdón. Mucho blanco, chicas. Mucho, mucho blanco. Pero yo creo que voy a empezar por los zapatitos, chicas, para darle la firmeza que necesita. Vamos a tener una basecita de madera también para pararlo por ahí, que no se nos vaya a voltear. Y empezamos de arriba para abajo a hacer nuestro muñequito de nieve, chicas. Espero que sea del gusto de todas, que nos quede tal como lo queremos. Y vamos a hacerle unos zapatos grandes, chicas. Unos zapatos grandes. Y yo creo que vamos a estar utilizando bolita del 5 y del 4 esta vez. Bolita 5 y 4. No me traje nada, chicas, porque les juro y les prometo que hasta ahorita estoy pensando qué es lo que íbamos a hacer, chicas. 5 y 4 tomos. Me voy a traer 6 y 5 para ver. Yo creo, chicas. Vamos a ver. Este es 6 y 4, chicas. Este es el cuerpo. Y yo creo que le van muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer 6 y 5, chicas, los piecitos. Pero el otro día les dije, vamos a hacer una figura que esté bien firme, chicas. Y para eso vamos a estar utilizando una bola para cada, dos bolas para cada zapato, chicas. Y las chicas de Puebla, chicas, les comento que también tengo un pedido de una docena de bastones, chicas, decorados. Y les dije que en fantasías estaban en 10 pesos, chicas. En 10 pesos estos que miden 20 y tantos centímetros. Miden 5, 10, 15, 21 centímetros, chicas. En 10 pesos. Y yo los compré a 6.50 en la tienda esta de Arterama. Bueno, ahí están mis dos bolitas, chicas. Vamos a mover la cámara. Dos bolitas del 6, dos bolitas del 5, chicas, a las que no alcancé a saludar. Hola y bienvenidas a todas. Y disculpenme si no las leí. Así como Zoraida, Rocío, Guillermina, Sonia Chacón, Marisela Ontiveros, Yagi. Yagi por aquí. Rina Alejandra, R. Pérez, María Luisa Velasco, Norma Suárez. Les dice por aquí. ¿Será de cuerpo entero o medio? Cuerpo entero, chiquitas. Porque es un adorno para la escalera, ¿sale? Sonia Chacón, Guillermina Arisa, Marisa Ontiveros, Rocío Sánchez, Tatis. No, Tai Celeste desde Venezuela. Muchas gracias, chiquitillas. Zárate. Ay, Dios. Zoraida, ¿de dónde me saqué el Zárate, chicas? Mari Caneda. Buen provecho, dice. Muchas gracias, Mari. Gloria Pérez, provecho. R. Pérez, o sea, me dicen cuánto del reloj. Yo lo voy a dar en 280, chicas. 280. Jacqueline Morales, hola, ¿cómo estás? Lorena Rosa, ya fui a buscar el reloj y hoy no encontré. Mañana voy a tratar. Recuerden que no es necesario que sea exactamente igual. Ustedes no marquen su círculo hasta que tengan su reloj y puedan ver qué contorno es el que tiene, ¿sale? Entonces, en el último de los casos, chicas, compren un reloj despertador de esos cuadraditos o redondos. Y aunque se vea más chiquito, va a lucir bastante bien porque el reloj no es, la pieza no es tan grande. ¿Tiene un compañero, Clarita? Sí, chicas, miren, les voy a decir rápido para ya empezar. Cuando yo no fui a una tienda, chicas, yo me encontré a él, al Clarito. Y se lo compré a Mati, chicas. Entonces, me gustó porque dije, Mati estaba más chiquito. Se lo compré, chicas, y cuando yo volví a ir, vi a Clarita así, con estos tonos rosas. Y me gustó para mi taller, chicas, para adorno. Y entonces, apenas a este Mati le pidieron en la escuela un juguete artesanal, chicas. Entonces, él llevó este juguetito. Pero miren, pobre Clarito, no trae tienda, no trae orejas. Y desde cuándo estoy que lo voy a arreglar y que lo voy a arreglar y no lo arreglo. Prometo, porque yo le digo que es el soldado caído que llegó de la guerra todo mutilado. Pero aquí, con el amor de Clarita, miren, lo vamos a componer. Ahí está. Es Clarita y Clarito, chicas. Pero ya, ya no está sola la Clara para que no se me aburra y me reclame. ¿Sale? Gracias, Camacho Concepción. Carmen Granados, buenas tardes. Maribel Juárez, Angie Cambrón, Katy Bretado, R. Pérez Sosa, Vimeas. Veo nombres nuevos, chicas, y eso me gusta mucho. Gracias por estar aquí. Ayúdenme a compartir, chicas. Y si estos videos les gustan, regálanme un like y un seguir a donde dice Cintia y sus fofuchas, chicas. Muchas gracias, Valladares. Rocío Martínez, Ana Titay, Bendiciones, Mari Caneda, Suaviola Tomala, Yetsu González, Zoraida León. ¿Qué precio tienen pesos o dólares y en forma de pago para Colombia? Tengo Paypal, MoneyGram, Western Union, y en dólares chiquitillas serían 6.5 por la comisión que nos retiran a la hora de recibir el dinero, ¿ok? R. Pérez Sosa, Cristina García, Roxy Roxy. Ya no voy a hablar de pesos, chicas. Acuérdense que en vez de pesos decimos la palabra código, ¿ok? Laura Trejo, Natalia Juárez. Gracias por estar aquí, Hilda Reyes, desde San Jerónimo, Tienguis, Manalco, Texmeluca, Puebla. ¡Wow, chicas! Sol, Money, buenas tardes. Aquí cocinando y viéndolo. Yo ni cociné, chicas. Susi Flores, Sonia Méndez, Fabiola. Es que me fui en la mañana con Don Pedro, chicas, a conseguir mis bastones y a conseguir mis clineras, chicas. Entonces, pues, por eso llegué tarde, chicas. Y todavía buscamos un sope para desayunar. Bueno, voy a partir, chicas, estas a la mitad, estas a la mitad para formar dos zapatitos, uno de cada juego, ¿sale? Y voy a estar calladita mientras mastico mi torta y voy partiendo por aquí los piecitos. Ahí está, miren, esta a la mitad. Este también. Bolitas del 6 y del 5. José Pablo, saludos desde Matehuala, San Luis Potosí. Mi esposa le gustan tus fofuchas. Muchas gracias, José Pablo. Dale un saludo grande a tu esposa y animala a que se ponga a hacer fofuchas chiquitillo. ¿Para qué? Para que adorne la casa esta Navidad y aparte empiece a emprender con algo. Ahí está, chicas. A cada una le vamos a cortar un pedacito para lograr una parte plana, ¿ok? Queremos un muñeco de nieve zapatón, chicas. Zapatón. Este le vamos a poner este frosty para la escalera, ¿ok? O bueno, muñeco de nieve para la escalera porque yo creo que se vería muy bien en la escalera cuando las que tienen chicas de dos, casas de dos pisos, chicas, lo ponen en uno de los descansos de la escalera y yo casi, casi les puedo jurar que se va a ver divino. Vamos a poner, chicas, pegamento en esta del 6 y vamos a pegarle una parte del 5, chicas. Esto va a ser mi zapato, ¿ok? Yo soy una tonta porque sí soy una tonta, disculpenme ustedes, porque se supone que iba a ser zapatos altos. Entonces, esto que hice, esto que hice, chicas, fuera de lugar. No lo vamos a desperdiciar porque con este podemos hacer esferas del Grinch, chicas. ¿Por qué esferas del Grinch? Miren, les voy a mostrar. Aguantenme. Estoy por entregar, chicas, esferas del Grinch, una docena que me encargaron, aquí están, y es justamente 6 y 5. Y miren, estos los hice en colores verde y rojo, chicas. Los voy a entregar también y se ven divinos. Divinos. Bueno. Entonces, no vamos a desperdiciar y vamos a traernos otras dos bolas del 6 y otras dos del 5. Una disculpa, chicas, ¿por qué? Por andar platicando lo hice mal. Hola, Laura, gracias por compartir. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Les voy a mostrar dónde está la línea que divide mis esferas. Justamente a la mitad, chicas. Ahí está. ¿Dónde voy a cortar, chicas? De la mitad de este lado, chicas, voy a cortar la mitad. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer con esto. Ahí está, chicas. ¿Sale? Ahora vamos a hacer lo mismo con esta del 5, chicas. Miren, ahí está mi mitad. Y voy a cortar la mitad de la mitad. Espero me entiendan. Hola, mis. Hola, Jana. ¿Cómo estás? Milena Montenegro. Buenas tardes, chicas. Bienvenidas a todas, a todas, a todas. Ahora sí, chicas. Ahora sí ya estoy en lo correcto. Ya tenemos, miren, dos esferitas del 6, dos esferitas del 5, con un cuarto cortado, chicas. Y también les vamos a hacer lo mismo, chicas. Esa parte plana que necesitamos para poderlas unir y que nos quede un zapato bien, bien firme. Hola, Dora. ¿Cómo estás? Hola, Dora Miriam. Dora la exploradora. ¿Cómo estás, Jacqueline Morales? Una consulta a la sandwichera que me servirá para termoformar. Digo, por las formas que tiene, no me logrará el foamy para nada, chiquitilla. Cuando tú sacas tu pieza ya calientita de tu sandwichera, vas a notar que sí se le marcaron las rayas. Pero cuando tú estires tu foamy y termoformes tu pieza, las rayas van a desaparecer. Así que tú no te preocupes porque también la sandwichera te sirve igualito que lo que estamos utilizando nosotros. Ahí está. Ahora sí, miren, chicas. Ahora sí nos quedaron dos zapatones, ¿sale? Espero poderte ayudar, Jacqueline. Hola, Gloria Compartido. Chicas, mañana vamos a hacer la clase sexta, que es el último proyecto utilitario. Vamos a hacer unos imanes para el refrigerador, pero vamos a hacer un trenecito navideño en imán, chicas. Chicas, chiquitito, un trenecito navideño con dos o tres vagones. Yo creo que con dos, porque la verdad es que tampoco podemos hacer tantos, porque el refri es pequeño, a menos que ustedes tengan un súper refri, chicas. Pero vamos a hacer la máquina y dos vagones, que nos queden bien chulos, chicas, para poder adornar nuestro refrigerador. ¿Les parece bien? Ahí está. Sale, Dona Miriam. ¿Cómo estás? Julia Ramos. Listo, chicas. Las vamos a dejar por aquí y voy a traer la tablita que les mencioné, porque solamente la voy a usar literal, chicas, como un soporte, como un soporte para mi proyecto, ¿ok? Así que va a ser una tabla pequeña, chicas. Va a ser una tabla que mida 15 por 15. 15 por 15, mire esta tablita, y es una tablita cuadrada. Mi intención, chicas, es que quepan perfectamente bien los pies y nada más. No necesito nada más. Voy a forrar en color blanco, chicas, porque se supone que es un muñeco de nieve, entonces, pues está parado en la nieve, ¿vale? Vámonos por el blanco, chicas. Vamos por aquí. No les quiero enseñar el taller. Es la madre santísima. No les quiero enseñar el taller, chicas, porque tengo literal, literal, chicas, un desastre. Eso que acaban de oír, chicas, se me cayó, se me cayó por ahí, este, una bandeja. Vamos a traernos el color rojo, chicas, también. Y también vamos a estarnos trayendo el color gris. Listo. Por aquí, chicas. Ahí está. Bueno. Ya llevo Don Pedro a salvarme, chicas, porque déjenme que les cuente otra cosa. No puedo estarme agachando tanto, porque hay algo que no les he contado, chicas. Hay algo que no les he contado. Bueno, ¿se acuerdan que les dije, o les conté? Hola, Lupita, ¿cómo estás? Dice, sí, qué padre. Ok. Lorena Rojas, Giovanna, Dora Miriam, Julia Ramos, Omar, Gloria. Ay, dice, buena tarde, ¿cuál es el taller de hoy? Vamos a hacer un súper muñeco de nieve, chiquitillas, con su farolito, para adornar nuestra escalera de nuestra casa, ¿sale? ¿Se acuerdan que les dije que el doctor me dijo que si yo volví a hacer esfuerzos, cómo agacharme, cómo hacer un coraje fuerte, una impresión fuerte, algo fuerte, chicas. En general, que me caigo regorda, porque ahora ya no puede ser nada. Este, podía volverme a sangrar el ojo y dejar de ver de nuevo, chicas. Bueno, pues déjenme les cuento que al otro día de la fiesta de mi cuñado, chicas, ¿se acuerdan que les dije que me tocó disfrazar el pulquito? Ahí está mi base, chicas. Entonces, ahora vamos a termoformar estos en color gris, sencillo, fácil, color gris, ¿ok? Este, bueno, chicas, pues al otro día nos venimos para acá, como pudieron haber, las que ya vieron el video, no bailé tanto, no hice gran esfuerzo, ni siquiera yo organicé. Bueno, chicas, pues llego aquí a su casa, me voy a dormir, ok, ya vi cómo están hechos. Me voy a dormir, chicas, y resulta que me despierto para hacer sus moldes y, pues, mi ojo, otra vez, chicas, no veía. Ya se imaginaron el susto mío y de Don Pedro, porque dijimos, va de nuevo y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí está, chicas, una hoja tamaño carta y vamos a cortar a la mitad y con cada mitad vamos a termoformar un zapatito. Entonces, chicas, pues ya, estábamos los dos que dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos de nuevo con el mismo susto. Vamos a llevar esto al calor, chicas. Y bueno, chicas, me puse unas gotitas que tengo por ahí, un poquito de gel, descansé un poco, este, pues traté de tomármela más tranquila, chicas, y con el paso del ratito, o sea, del día, mi vista empezó a mejorar así, chicas, así. No les miento, yo ahorita todavía estoy así como un poquito, un poquito con la vista un poquito mal, peor que ahora sí que como ya había estado, pero, este, pero sí recuperé, chicas. No sé si fue la desvelada, porque sí, nos dormimos a las seis de la mañana, chicas. No sé si fue la desvelada, la fumada, chicas, porque pues no nada más fumo yo, sino que todos fuman, y pues está uno entre... Hola, Carolina, ¿cómo estás? Está uno entre el humo, chicas, porque déjenme decirles que yo no tomo. Sin embargo, vienen unas vitaminas para... Vienes unas vitaminas para el ojo. ¿Tienes unas vitaminas para el ojo o vienes? No te entendí. Ya tenía tiempo que no te veía en vivo, me encanta tu trabajo. Gracias, Moni. Y los lentes, chicas, los lentes están aquí, pero les voy a contar algo, chicas. Los lentes me sirven para ver de lejos. Yo cuando estoy trabajando realmente veo de cerca. Este, los lentes, perdón, son para ver de cerca. Pero, por ejemplo, yo aquí no estoy tan de cerca. Cuando yo tengo que pintar ojos o leer, por ejemplo, aquí yo ya alcanzo a ver la computadora. Antes no. Si yo tuviera que leerlas a ustedes desde el celular, chicas, sí tendría que tener los lentes para leerlas. Pero como ya veo bien la computadora, no hay problema. Y los lentes me los pongo cuando voy a pintar o cuando voy a recortar algo muy chiquito. Porque como son para ver de cerca, chicas, si yo me los pongo para hacer esto, lejos de ayudarme, mi vista se nubla. Vamos a termoformar el ojo. Entonces, chicas, pues, este, ahora resulta que dice Don Pedro, pues, pues, entre que son peras y son manzanas, no te agaches, no vuelvas a dormir acostada, no hagas esfuerzos grandes. Y entonces, chicas, ahora hasta para ponerme y quitarme los zapatos, Don Pedro me ayuda, chicas. Y no porque yo no lo pueda hacer, sino porque no nos queremos arriesgar a volver a estar así. Hola, mi, soy Christopher. Hola, Christopher. Un saludo y un beso para ti y para tu hermana, chiquitillo. Gracias por el saludito. Ahí está. Miren. Vamos a cortarles, chicas, todo el exceso que no queremos, ¿sale? Entonces, chicas, ya se imaginarán el susto, el susto que pasamos. No lo había comentado, chicas, pero sí. La verdad es que estuvo feo. Pero bueno, ya. Ya estamos de regreso porque el azúcar no es, chicas, mi azúcar está bien. De hecho, ayer amanecí con 97, eso está divino. Vamos a ponerle una suelita negra, chicas, una suelita negra de todo alrededor y de abajo. Y para esto vamos a cortar, chicas, dos tiras que sean más o menos de centímetro y medio a dos. Ahí está una y por aquí la otra. Hola, saludos, Leticia. ¿Cómo estás? Vamos a ponerle más silicona aquí, chicas. Entonces, yo, chicas, ahora pues ahora sí que me paso. Javier, a mí me prohibieron lo mismo y hasta el ir a caminar. ¿Cómo crees, Javi? Javi más o menos tiene un problema parecido al mío, chicas. La verdad es que, este, sí está complicado. Sí está complicado y sí es de asustarse, chicas. Porque imagínense yo que me dedico a esto. Este, y pues sí, chicas, entonces ahora Don Pedro se agacha para todo. No cargo pesado, chicas. Este, pues prácticamente sin Don Pedro, pues no soy mucho, chicas. Porque él es el que hace todas las partes fuertes. Todas las partes fuertes. Es más, cuando me voy a subir a la moto, chicas, él hasta pone la moto de lado para que yo no haga el esfuerzo y la presión cuando tengo que subir la pierna. O sea, hasta con eso, chicas. Gracias a Dios que Don Pedro le ayuda. Exacto, Norma. Porque yo insisto, si Don Pedro no estuviera, no sé qué haría. Y como les dije una vez, no crean que Don Pedro nada más está expensas de lo que yo tengo, chicas. No, Don Pedro, cuando yo estoy en calma. Por ejemplo, yo ahorita termino una clase con ustedes. Don Pedro está aquí para cualquier cosa. Si abren, si tocan la puerta. Ahorita, en este momento, está haciendo agua, chicas, para cuando venga Carlos ya tenga un agua de sabor. Supongo que lo está haciendo de limón. Para que Carlos coma. Y si ahorita Carlos llega, chicas, pues él lo atiende en lo que yo trabajo. Pero si yo al rato, chicas, me pongo a hacer mis muñecos, chicas, ya mi pedido normal y todo, chicas, entonces es donde Don Pedro sale al quite. Y entonces toma Don Pedro su moto, chicas, y se va a trabajar al Uber, chicas. Don Pedro es repartidor de alimentos, chicas, en moto. Entonces, cuando sí de plana tenemos mucho trabajo, le digo, ¿sabes qué? Necesito que me ir, ya no se va. Dice por aquí, dice, Javier, yo tengo un glaucoma terminal en el ojo izquierdo. Poco a poco quedaré sin vista, ay, Javi. Pero yo sé que, yo sé que finalmente, este, estés tranquilo, chiquitillo. No sé qué decir en estos casos, porque a lo mejor yo estoy en la misma situación que tú. Esperemos que esto se prolongue lo más que se pueda. Y pues hay que disfrutar lo que vemos ahora, los colores, todo lo que tenemos ahora, aunque sea con un poquito de problema, para que el día que ya no lo podamos hacer, no quedarnos con las ganas de nada. Entonces, dice, dice por aquí, Gloria, mil bendiciones para Don Pedro. Y de mi parte, mil y mil gracias por ser quien es. Y como es, por cuidarla tanto. Gracias, chiquitillas, como lo hace. Porque él sabe muy bien que todos lo necesitamos. Ay, chiquitillas, muchas gracias. Dice, gracias, Don Pedro. Gracias, Don Pedro. Se merece esta vida y la otra. Ok, chicas, pero que la otra también me traiga a mí. Porque si no, entonces, ¿qué hacemos? Qué bien, así debemos de ser los matrimonios. Carolina Gallardo. Gracias. Gracias, Gloria. Muchas gracias, Carolina. Es una bendición tener a alguien con quien contar. Cierto, chicas, confirmado. Confirmado. Por eso yo siempre les digo, he tenido personas que sí me han dicho, ¿y Don Pedro qué hace? No, chicas, más bien pregúntenme, ¿Don Pedro qué no hace? Porque, de hecho, Don Pedro se levanta antes que yo, chicas. Yo me duermo tarde. Digo, sí se acuesta antes que yo. Y quien algún día tenga, este, yo la fortuna de que un día alguien me visite, chicas, verán que Don Pedro en la noche, él ve su novela, ¿eh? Él ve su novela, su serie, y lo ven muy acomodado, chicas. Pero él, él, chicas, desde esta mañana ya está levantado. Él me hace el favor de, bueno, a mí y a Carlos, de darle de desayunar a Carlos, chicas, de ayudarle a sacar su moto, de calentarla, todo eso en lo que Carlos arregla para que Carlos llegue a tiempo del trabajo. Miren, ahí está. Ahí está todo a nuestro alrededor de nuestra gotita. Yo solo tengo el ojo derecho. Y lo tienes, Carolina. Es una fortuna, bendito Dios. Ahí está. Vamos a hacer el otro igual. Este, y sí, chicas, yo me duermo muy tarde y él, cuando yo estoy trabajando, él ya está acostado, pero el arranca antes que yo. Entonces, pues ahí se va nivelando, chicas, el apoyo. Bendiciones para ti. Gracias, Javier. Rosa, Petra, buenas noches. Miren, ahí se conocen los dos españoles, ¿verdad? Hámonos por acá, chicas. Hámonos por acá. Y a continuar, ¿sale? Y por aquí, chicas, tenemos ya parte de nuestra botita. Bueno, sí, botitas, porque van a ser botitas terminadas. Y las vamos a pegar inmediatamente a la base para empezar a armar nuestro cuerpo, ¿ok? Qué bueno que su esposa la cuida mucho, bendiciones para que a él y usted, para él y usted es mucho que bueno que mejoró. Sí, chicas, pero mientras, ya estaba yo a punto de decirles, ya valió. Así es. Pedirle a Dios que te sane. Así es, chicas. Yo tengo glaucoma terminal, le dijo, dijo Javi. Y aquí dice, hay que pedirle a Dios que te sane. Exactamente, chicas. Nadie sabe, realmente. Hay veces que te dicen, este, ¿sabes qué? Que personas, ¿no? Que les dicen, tienen un mes de vida hablando de vida literal, chicas. Y resulta que viven años y ni siquiera se le explican por qué. Vamos a poner silicón, chicas, en esta parte de abajo. Ya no voy a hablar tanto, chicas, porque les voy a contar algo en lo que trabajo. El otro día estaba viendo mis videos, chicas. Estaba yo viendo un video de, pues, mío. Y, chicas, estaba yo regañándome a mí. Diciendo, le echas pura, te deja de hablar. ¿Y qué sigue? Porque yo quería saber qué seguía. O sea, sí sabía qué seguía, chicas. Pero quería recordarme qué había utilizado. Porque a veces se me olvida, chicas. Aunque yo lo haya hecho. Miren, ahí está. Y, chicas, yo misma decía, ya cállate. Y sigue. Y entonces, si yo me desesperé conmigo, no dudo que alguien más lo hará, chicas. Entonces, platicando y trabajando. Ahí está. Vamos a traer, chicas, ahora dos hojas de tamaño carta. Carta, dos hojas de tamaño carta. Blanca, chicas. Esto que les voy, que vamos a hacer, chicas, dependerá mucho del grosor de su fomi. Si tu fomi es grueso, tu piernita va a quedar más gruesa. Si tu fomi es delgado, pues, tu piernita va a quedar más delgada. Vamos a hacer así, chicas, nuestra hoja así, acostadita, chicas. Y vamos a ir enrollando, 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 enrollando. De esta manera. Porque queremos dos piernas, chicas. Dos piernas para nuestro muñeco. Es que, ¿saben qué? Déjenme ver, porque creo que él no lleva la pierna tan, tan grande. Bueno, vamos a ver. No, no, no va así. Definitivamente no va así. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? La vamos, la vamos a cortar, chicas. La vamos a cortar y yo creo con que quede así va a ser suficiente. Con que nos quede así va a ser suficiente. Y, y tiene 15, chicas, 15 centímetros de largo, ¿sale? Si queremos la pata un poquito flaca, un poquito, ¿sale? Vámonos por acá. Esto, por ejemplo, chicas, el tener dos colores iguales y querer emparejar y cortar, chicas, eso se me dificulta ver. Eso se me dificulta ver. Voy a traer dos palitos, chicas. El otro día se me cayeron todos los palitos. Ya, don Pedro, también ya me hizo a favor de, de recuperarlos, miren. Y vamos a meter, chicas, el palito de una vez. Vamos a poner pegamento por aquí y vamos a poner aquí, chicas. Vamos a dejar que salga de acá unos dos centímetros y medio y vamos a empezar a, también vamos a pegar este de una vez. Y no se crean, chicas, no crean que la ayuda es fácil. Yo cuando me despierto, chicas, no siempre les contesto rápido porque yo despierto como si estuviera deslumbrada. No sé, Javi, tú que más o menos estás como yo. Así puedes estar tranquila que no hay problema. Así es. Este, miren, vamos a ir enrollando, pero no vamos a enrollar tan apretadito. Ahorita les voy a decir qué circunferencia debe de tener esta piel. Más o menos, ya, ya la resistencia se le va a dar el palito, ¿sale? Vamos a cerrar por acá. Este, yo, Javi, cuando me despierto, me despierto como si me hubieran deslumbrado. Y en lo que mi vista empieza como a calentar, no sé, así le digo yo. Mientras, chicas, yo estoy toda deslumbrada y ando por la casa así, miren. No veo aunque me pongan los lentes. Ahí está. Más o menos, chicas, esto tiene un grosor. Un grosor de 3 centímetros, chicas. 3 centímetros tiene de grosor esta pierna. Y vamos a procurar que esta pierna quede del mismo grosor, ¿sale? Vamos a enrollar, miren, lo podemos enrollar apretado. Y después soltamos un poquito para que se desenrolle y lograr el grosor que buscamos. ¿Sale? Para que las dos piernas nos queden parecitas. Todavía le falta, chicas. Todavía le falta. Ahora vamos a verlas. Ahora sí, me parece que aquí ya quedaron. Vamos a cerrar. Y ahorita cortamos, chicas. Hola, Carmen Otero. Hola, mis. ¿Qué hace hoy? Vamos a hacer un muñecote de nieve, chiquitillas. Un muñecote de nieve es literal como un adorno. Como un adorno navideño cualquiera. Vamos a tener una pinza. Y vamos a cortar, chicas, unos 5 centímetros afuera, ¿sale? Para que esto entre en el huevo, chicas, y le dé resistencia. ¿Ok? Entonces, vámonos por aquí, chicas. Vamos a tirar esto a la azula. Le voy a morder, chicas, a mi torta en lo que ustedes ven que hago. Ahí está. Ponemos silicón dentro. Ponemos un poquitín de pegamento instantáneo. Y clavamos esta pierna. Miren nada más qué proyectote. Vean esto. Ahora, lo mismo con esta pierna. Y vamos a procurar que desde este momento, nuestra pierna entre derechita, chicas. Para que no tengamos problema de que el muñequito se nos va para atrás o se nos va para adelante. O para un lado o para otro. ¿Ok? Ahí está, chicas. Vean su muñeco de frente, que está en derechas. Miren. Ahora, vean lo del lado, que también del lado, chicas, se vean derechitas estas piernas. Y parece que hasta ahorita vamos bien. Hola, dibujitos, ya el bienvenida. Carmen Otero, ¿qué hace hoy? Dice por aquí. Ana, hay que seguir adelante. Porque siempre hay algo que para nosotros, yo hace un año, sí, sí, sí. Que me caí y aún no puedo. No puedo trabajar. Ana se cayó y se lastimó un pie. Y creo que nada más no queda bien. Hay una clase sin hablar, sería muy... ¿Por qué una clase sin hablar? Sería muy hard. Ah, chiquitillas, gracias. Vamos... Ah, no, vamos a acabar la bota, chicas. Más gris. Y vamos a cortar a la mitad, a lo largo. A la mitad, a lo largo. Y de aquí, vamos a sacar la bota. ¿Vale? Yo quiero una bota, chicas, obviamente más ancha que mi pierna. Pero la voy a cortar todavía más ancha, porque todavía le voy a dar calor. Y la voy a corrugar. Entonces, déjenme hacer por aquí una pequeñita anotación, chicas, de la medida que nos está quedando. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver si aquí le tenemos que cortar. Pues lo checamos también, chicas. Todas las personitas que ya me pagaron este proyecto, chicas, ya tienen sus moldes. Si tú me pagaste y no te he mandado moldes, mándame un mensajito hoy, porque ya mandé esos moldes, chicas. Todos los cuatro. Los del reloj, los de la duendecita del sillón, los de Santa del Aceite y los del letrero del oso. ¿Ok? Miren, vamos a cerrar por aquí y esto, chicas, nos da que nos forma un tubito de seis centímetros de diámetro. ¿Ok? Seis centímetros de diámetro. Por aquí pegamos. Ahora sí, chicas, estoy en crisis. Y me refiero a crisis porque ya casi no tengo foamy. Mis silicones ya se acabaron. Mi pegamento instantáneo es el único que tengo. Y todo está, chicas, carísimo, carísimo. Entonces hay que cuidar mucho el material. Hola, Ana Luisa. ¿Cómo estás? Carolina. Ah, no. Creaciones Ludi. Saludos desde Tampico. Muchas gracias. Carmen Otero. Dibujitos de Ael. Gabriel Lamaya. ¿Qué está realizando? Vamos a dibujar. A dibujar. Vamos a realizar, chiquitilla, un muñeco de nieve grande, chicas. Altito para adornar una escalera. Una escalera me refiero a la escalera de la casa, chicas. O simplemente para adornar la entrada de tu casa, o poner ahí junto a tu árbol, se vería excelente. Van a ver que sí. Ahí está, chicas. Tenemos dos tubos que se ven muy gordos, sí. Pero acuérdense que les vamos a dar calor. ¿Qué vamos a hacer antes de darles calor? Pues vamos a buscar un frasco, chicas, un tubo, un algo, que a la hora de que yo lo meta y corrugue, me sirva como una base. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Permítan. Vamos a ver. Déjenme que esto quede bien pegado y mientras voy echando ojo por aquí a ver qué utilizo, chicas. Déjenme ver. Yo creo, miren, acá tengo de estas diamantinas que me mandó el otro día María Andrade. Miren, aquí esto va a entrar muy bien. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a llevar esto al calor y yo voy a utilizar este botecito, chicas. Este tiene cuatro centímetros de diámetro. Ok, miren, lo vamos a meter por aquí. Que traspase este frasquito y ya estando aquí, chicas, corrugamos. Esto, chicas, lo hicimos también con nuestro santa. Vamos a corrugar que quede hasta abajo, miren. Hasta abajo, para que cuando lo saquen, chicas, miren, aunque se regrese, quede así. Y vamos a hacer lo mismo con esta otra pierna. Bueno, con esta otra bota, porque es parte de la bota. ¿Qué está realizando? Un muñeco de nieve, Gaby Maya, Pati Reyes, en cuánto va a medir mi, no sé. Vamos a esperarnos al final, chicas, a ver cuánto mide en total. No tengo idea ahorita porque todavía no está terminadito. Y la verdad es algo que acabo de ver en Pinterest, no es algo que tenía yo planeado. Pero ahorita checamos al final, chicas, su altura. Miren, ya tenemos estas dos piezas y vamos a traer nuestro muñequín. Y vamos a verificar que las uniones nos queden hacia atrás y vamos a formar así su bota. Miren esto, ¿sale? Entonces, antes, chicas, antes, antes de pegar por ahí, chicas, vamos a ponerle a esto una orillita. Una orillita por aquí y lo podemos hacer en color blanco, chicas. Voy a traerme un pedacito de foam y toalla que todavía tengo porque ya se me deciden que no, que casi ya no tengo nada de nada, chicas. Ya nada de nada. Es más, ya la perdí. Ya la perdí, chicas. Ya la perdí. ¿Dónde andas? Ok, aguántenme. Don Pedro viene y ordena, chicas, y yo desordeno. Y don Pedro vuelve a venir y vuelve a ordenar y yo vuelvo a desordenar, chicas. Entonces, ya había venido a mí, a mi salvación. Ahí está. Vamos a cortar dos tiras, chicas, pero gruesas porque queremos hacerle un grosor a esa bota. Miren. Vamos a quitar esto porque esto está disparejo. Y vamos a cortar, chicas, como tres centímetros de tira. Ahí está. Vamos a ver si con esto es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué quiero saber si con esto es suficiente? Porque yo ya la quiero poner aquí, chicas, pero dobladita para que tome este grosor. ¿Listo? ¿En cuánto va a medir? No sabemos. Yaddy, ¿cómo estás? Me gustan esos zapatotes. Sí, chiquitillas. Mis, ¿hasta cuándo tendremos para pagar esos proyectos? Solo mañana, chicas. Solo mañana porque mañana es el último, chicas, y necesitamos terminarlo, chicas. Recuerden que dimos todavía seis días más el fin de semana que no hicimos nada. Yo tampoco tenía silicón. Yo tampoco tenía silicón. ¿En cuánto va a medir? No. Dice Victoria tampoco tenía silicón ni pegamento. Y se entendió ayer que fui toda esta máscara. ¿Verdad que sí, chicas? Ya no quiero ni pensar. Buenas tardes, maestra. Dios la bendiga grandemente. Saludos desde Oaxaca. Gracias, chiquitilla. Miren. Vamos a tomar esta pieza y vamos a empezar a poner pegamento, chicas. Y ahí vamos a poner la mitad de esta orilla. La mitad. Así, chicas, que se vaya derechita. ¿Sale? Vamos a poner más por acá. Y aquí que cierre. Aquí vamos a cortar el exceso. ¿Ok? Esto acuérdense que dependerá del grueso que les haya quedado al final. No a todos nos va a quedar igual porque nuestros homies son unos más gruesos que otros. Ok. Nilda, hola. Buenas tardes, chiquitilla. Gracias por estar aquí. Teresa Pérez. Imelda. Marta Ramos. Buenas tardes desde Guatemala. Gracias desde Puebla. Imelda. Teresa Pérez. Hanna Carrilla. Buenas tardes. Silvia Saray. Nilda. Juana. Imelda. Imelda dice por aquí. Mis. Dice desde Oaxaca. Gracias por su proyecto. Gracias, chiquitilla. Hola, Marta Ramos, hermosa. Buenas tardes. Saludos desde la capital de Guatemala. Y yo desde la capital de Puebla te regreso el saludo grande, chiquitilla. Vamos a poner pegamento en silicón, chicas, por aquí. Por aquí, por dentro de lo blanco, miren. Y con mucho cuidado, chicas, logrando no quemarse, vamos a ir metiendo y doblando esto para que, uy, para que le dé esta textura aquí arriba, chicas, de una gotita bien pachoncita. Miren. Ahí está. Esta es la unión, chicas. Esto siempre va a quedar hacia atrás y esta va a ser nuestra vista de adelante. Vamos a intentar hacer lo mismo con esta. Y ahorita que ya estemos aquí, las vamos a nivelar para que no nos quede una más alta que otra, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, chicas. Pegamento. Y vamos a empezar a poner nuestra tira. Ahí está. Ahí está. Vamos a esperar que quede bien pegadita. Tris Cordero desde Costa Rica. Gracias, chiquitilla. Gracias. Ahí está. Seguimos por acá. Y hasta llegar a donde empezamos. Miren, este lo corté más chico y quedó apenas y al ras, chicas. Apenas. Ahí está. Vamos a esperar que pegue muy, muy bien. ¿Qué estás calentando? Huele a comida del bistec, ¿verdad? Huele. Vamos a poner silicón. Y con cuidado, chicas, vamos a ir doblando nuestras pestañitas que se vayan, esta pestañita que se vaya hacia adentro. Ahí está. Miren, ya las tenemos por aquí. Vamos a traer esto, chicas, y vamos a meter nuestros, esto, miren, este no ha pegado de aquí. Vamos a meter y que pegue. Que pegue, chiquitillas, para que entre muy bien. Luz Fátima, buenas tardes y Melda. Me gustan sus proyectos. Gracias, chiquitillas. Ahí está. Vamos a poner las uniones hacia atrás. Miren, todavía no lo pegamos y ya se ve guapo. Ya se ve guapo. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a poner, chicas, un poquito, no. Yo le iba a poner silicón, pero no. Yo creo que le vamos a poner pegamento instantáneo. Ustedes pónganle con lo que se sientan más seguras. Y sobre todo con algo que se vea un trabajo limpio. Vamos a poner la unión hacia atrás. Entonces, bajamos esto, chicas, y posicionamos por ahí. Posicionamos por aquí, miren. Se ve bien bonita la bota, chicas. Bien bonita, vean. ¿Sale? Ahorita las vamos a enderezar, chicas. Ahorita vamos a ver hasta dónde las pegamos para que nos quede parejita. Aquí ya pegó, chicas, miren. Ya pegó por aquí, ya pegó por acá. Y ahora vamos a poner la otra, chicas. Lo mismo. Pero aquí voy a poner con la brocha. Ya vi que sí es suficiente. Ahí está. Vamos a ver. Metemos igualmente esta. La hacemos pegar de abajo, chicas. Chicas y chicos. Javi, José, me fui por aquí y aquí había otro amiguito, chicos. Estoy muy acostumbrada a decir, chicas. Pero no se me olvida que ustedes están por aquí. Ahí está. Que peguen muy bien, chicas, las botitas a los zapatitos, miren. Y ahora sí, miren. De hecho, ya están de la misma altura. Si ustedes quieren o no les quedaron de la misma altura, chicas, lo que van a hacer es nada más poner un toquecito de pegamento en esta parte de adelante, chicas. Y fijar de ahí su botita para que ya no se baje ni se suba. Y para que hagas lo que hagas, tus botas siempre estén a la misma altura. Ya vamos siendo más. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos a todos. Ahí está. Bueno, fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a ver, chicas. ¿Sí? Sí. Miren, si yo pongo aquí mi huevito, yo creo que las patitas están de tamaño decente. ¿Qué les parece? ¿Sale? Para poder hacer nuestro muñecón altito, ¿sale? Vamos a empezar a termoformar este huevo, chicas. Y lo vamos a hacer con hojas blancas también, ¿sale? Entonces, vamos a traer, chicas, pero vamos a traerlas así, de tamaño completo, para que no me falte, este... Para que no me falte fondo. Vamos a traer nuestro frasquito termoformador. Y vamos a llevar esto de calor, chicas. Vamos a cerrar. Y aunque no entra todo en la plancha, chicas, pues lo demás nos va a ayudar a jalar. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a termoformar así, porque si ustedes lo hacen de manera, este, vertical, chicas, no va a llegar el foamy. Está muy grande el huevo, miren. Así, y ustedes jalan de acá, jalan de acá. Y es logrando, chicas, que llegue hasta la mitad donde ustedes pusieron silicón. Miren, por eso usan su hoja completa. Completa, Lady. Bienvenida, chiquitilla. Mayela, ¿cómo estás? Vamos a esperar a que seque, chicas, este silicón. Porque luego meto la tijera y se embarra. Mayela, ¿cómo estás? Dice Eva, Eva, gracias por enseñar lo que usted hace. No sabe qué hacer una... ¿Sabe? No sabía hacer una fofucha. Pero no sé... Pero no se ve tan difícil de que estoy viendo su programa. Muchas gracias, chiquitilla. Aviéntate, Eva. No lo dudes. No lo dudes porque tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. Judit, tierra adentro, dice mi profe hermosa. Hermoso saludo. Perdón, ya me estoy llamando hermosa. Hermoso, hermoso proyecto. Saludos desde Colombia. Saludos desde Puebla, Judit. Alejandra, buenas tardes, mis llegando tarde. No me avisó Facebook. Vayan a ver el video que subí en mi página, chicas. Donde les explico qué hacer. Para ver si de esa manera Facebook sí nos avisa o no. Miren, yo voy a estar bajando mi foamy. Y ahí, miren, ya no baja más porque ahí está pegado. Y ahí es donde voy a meter mi tijera para cortar todo este resto. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo, chicas, con la parte de acá. Lo mismo. Vamos a llevar nuestro foamy al calor. Ahí está. Cerramos. Y rapidito, rapidito, chicas, porque mi foamy blanco está muy delgadito. Entonces, me tengo que apurar para que no se me queme. Ahí está. Ya tiene silicón, chicas. Y vamos a hacer esto. ¿Sale? Miren. Con la hoja completa, chicas. Que se desperdició, sí. Pero a veces se desperdice más cuando agarramos un pedacito muy pequeño. Y resulta que a la manera le jalamos tanto para que abarcara que se rompió. Y ya echamos a perder nuestro termoformado. Entonces, no busquen eso, chicas. Mejor que sobre y no que falte. ¿Listo? Porque si no, terminamos de verdad desperdiciando más. Mayela, gracias. Luz, Fátima, queridos, Carmen Otero. Hola, ¿cómo estás, chiquitilla? Lady García. ¿Qué haremos hoy? Un muñeco de nieve grande. Alma Serafín, ¿qué medida es el huevito, mis? Ahorita les voy a decir. Qué bueno que me preguntaste antes. Antes de que lo pongamos. Ahorita te voy a decir. ¿Qué medida tiene mi huevito o huevote? Creo, chicas, creo que es el huevo más grande. Si tú no lo tuvieras, vas a usar dos esferas. Pero solo si tú no lo tuvieras. Vamos a ver. Este huevo, chicas, tiene una medida de... ¿Cómo lo hago para medir aquí? A ver. Una medida de la base a la punta, chicas, de 16 centímetros. 16 centímetros. Si tú no lo tuvieras, chiquitilla, ocupa una bola del 9 para esta parte de abajo y una del 7 para la parte de arriba. ¿Sale? Entonces, para que no se me vayan a empezar a cerrar desde ahorita porque no tienen un huevo de este tamaño. Dice, desde Ecuador, muy bonito su trabajo. Gracias por sus enseñanzas. Gracias, chiquitillas. Bienvenida, Doris. Adévalo. Ayúdenme a compartir un ratito, chiquitillas. Gracias, Javier, por la información. Mari Morado de Hornelas. Por fin la veo. Hola, Angélica Ramírez. Buenas tardes. Marta Ramos. Yo quiero aprender a hacer todo eso. Adelante, chiquitillas. Ahí está mi canal. Lo está tapando el oso. Mi canal en YouTube, chicas. Las fofuchas de Sinti. Vayan a ver mi canal, chicas. Tengo 390 videos subidos. 390 videos subidos para todas ustedes, chicas. Y todos cuentan con moldes. Moldes que están a la venta conmigo. ¿Ok? Bueno, ahí está. Vamos ahora, chicas, a cortar una tira grande. Vamos a ver si con una no creo que sea suficiente. Esta tira tiene 1.5 de grosor. Vamos a cortar de una vez dos. Y la vamos a poner por alrededor de nuestro huevito. Para tapar todas esas imperfecciones que tiene, chicas. Porque sí tiene, miren. Y si a ti te quedó todavía más imperfecto, pues aquí mismo. Aquí mismo. ¿Sale? Teresa Pérez, Javier Almau, muchas gracias. Dice por aquí. Gracias, Javi. Muchas gracias. Ahí vamos. Ahí vamos, chicas. Y acuérdense, no debemos tener límites, chicas. No debemos tener límites. Los límites los ponemos nosotros. Y así como Javi, que nos está contando de su glaucoma, que los estoy contando yo, que nos está diciendo otra chica que nada más cuenta con un ojo, chicas, y no tenemos los límites, busquen ustedes llegar y traspasar todos esos límites que a veces la sociedad, la familia o nosotros mismos nos ponemos, chicas. No, no se queden con ganas de nada. Hagan todo lo que quieran hacer, siempre y cuando no afecten a nadie. Hagan todo lo que quieran hacer sin afectar a nadie. Mientras no afecten a nadie, chicas, ustedes vivan la vida. Mi querida Miss tiene que cuidarse y verla y velar su salud. Sí, chiquitilla. Laura Bardintos, Miss, no puedo ver sus videos. No me notifica, pero estaré aquí cada que lo encuentre. Muchas gracias, Laura. Guadalupe Flores le mandó unos mensajes me interesan los proyectos. Con gusto al final te leo y te contesto, chiquitilla. Hola, Ramos, qué hermoso. Gracias por sus enseñanzas. Dios les siga bendiciendo igualmente a ustedes, chicas. Ahí está. Miren. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a llevar al cuerpo de una vez, chicas, para que ya puesto lo empecemos a vestir. Sale, pero vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí puesto. Y lo que yo voy a hacer, chicas, es marcar. Marcar, miren. Vamos a ver de frente nuestro proyecto. Y ahí donde esté recargando, chicas, donde esté recargando mis palitos. Ahí, miren. Ya hasta se marcaron ahí dos circulitos. ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a tomar mi proyecto y aunque esté pegado aquí, chicas, me lo llevo aquí, miren, a la orilla. Y vamos a hacer dos cortes en diagonal, miren. Uno por aquí y otro por aquí. ¿Para qué? Para que a la hora de que yo lo monte en mi huevo, chicas, nos quede derechito. Entonces, vamos a cortar las dos piernitas en diagonal para poderlo adaptar muy bien, chicas. Ahora, con cuidado, quitemos todo esto, todo este exceso. Ahí está. Y ahora por acá. Sale, miren. Ahí está. Vamos a quitar, chicas, un poquito de palito. Porque está bien que queremos que agarre el cuerpo, pero no tanto, tanto. Ahí está. Agárrense bien fuerte, chicas, para que no aflojen su proyecto. Ahí está. Vamos entonces, chicas, a traer nuestro huevito. Y ya como vimos, ya marcamos por aquí. Más o menos a qué altura lo queremos. Voy a volver a marcar, chicas, porque siento que no se marcó donde debería. ¿Quién? Aguántenme, chicas. Alguien me toca la puerta. ¿Quién? Buenas tardes. Te agradezco, con rendimiento. De hecho, no puedo abrir porque estoy ocupada. Perdón, chicas, es que me tocaron la puerta. Bueno, vamos a ir donde se quedó marcado los palitos, chicas. Vamos a hacer dos hoyitos. ¿Sale? Miren aquí. Con la pistola vamos a marcar uno. Y con la pistola vamos a marcar el otro. Ahí está. Ahí ya quedaron, chicas. Y vamos a meter a cada uno silicón, chicas. Las vamos a dejar caer silicón ahí dentro. Y antes de llevarlos aquí, chicas. Antes de, al fin que el silicón termine en secar. Vamos a poner un poquito de pegamento instantáneo. Ojalá y agarre, chicas. Y vamos a meter nuestro huevito. Vamos poco a poco, chicas. Poco a poco. Ahí está. Miren, al haberle hecho esas diagonales, chicas. Nuestro huevito se adaptó a las piernas y nuestras piernas. Pues al huevito, chicas. Entonces, vamos ahora a pegar donde le haga falta. Vamos a ponerle pegamento donde le haga falta. Ahí está. Por aquí. Para que nos quede todavía más resistente, chicas. Y vean del lado de su huevito, chicas. Que también les haya quedado derecho. ¿Ya vieron que quedó derecho? Bueno, lo vamos a dejar, chicas. Sirve que se va secando muy bien. Lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a empezar a hacer nuestro, este, nuestro saquito. A ver, espérenme. Déjenme las veo tantito. Yola Ramos, qué hermoso. Gracias. Gracias a ustedes, chicas. Yaya Aguilar, Laura Estrada, Dibujitos Yael, Laura Barrientos. Hola, chiquitillas, Marta Ramos. ¿Cómo puedo hacer para poder obtener los moldes? ¿Y a qué precio? Marta Ramos. Estoy en la ciudad de Puebla. Puedes realizar tus pagos por MoneyGram, PayPal. Si es que estás fuera de la ciudad. Y si estás dentro del país México, puedes realizarlos por Oxxo, por Bancomer, por Banco Azteca, chiquitilla. Y, pues, el precio es un código 100. Un código 100 por estos seis moldes de los seis proyectos. ¿Sale? Bueno. Vámonos, chicas. Entonces, y quiero hacer la parte de arriba, chicas, de su saco. Pero, yo estoy pensando y digo, híjole. Y si lo hago, déjenme ver, déjenme ver mi proyecto. Y si lo hago y después lo dibujo, no. Lo voy a hacer. Yo pensaba termoformar esta parte, chicas. Pero no. ¿Por qué? Porque necesito dibujar primero. Hacerle un cuadriculado a ese color rojo que vamos a estar utilizando. Miren. A esto me refiero. Voy a traer mi rojo. Como este, chicas. Y yo voy a tratar de sacar primero el molde de la chaqueta, chicas. Fíjense bien. Vamos a hacer este corte. Y yo les voy a decir algo. Seguramente esto no va a caber en mi hoja de los moldes. Y ahorita yo les voy a indicar cómo les voy a dejar marcado este molde. Bueno, primero déjenme ver si me sale. Yo creo que no me va a salir. ¿Sale? Miren. Vamos a ver. Voy a hacer una chaqueta, chicas. Que abarque únicamente la mitad de su cuerpo. Y miren, ahí de entrada no me está quedando. ¿Por qué? Porque no va a dar toda la vuelta. Entonces, tengo que cortar una pieza más grande. Sin embargo, esto no lo vamos a desperdiciar porque me va a servir para las mangas. Pero voy a tomar precaución, chicas. Porque también mi rojo, chicas, ya se está terminando. También mi rojo ya se está terminando. Y no sé qué diablos voy a hacer. Pero bueno. Vamos a ver, chicas. Primero Dios. Primero Dios. Y todo nos va a salir bien. Ahí está. Tengo pedidos, chicas. Tengo cosas en frente, encima. Y tengo poco material. Pero si uno compra hoy un poquito, mañana otro poquito. Y pasar otro poquito. Aunque demos más vueltas, chicas. Hay que buscarle solución también. Ahí está. Miren. Vamos a ver si esto ya da vuelta. Y ahorita le modifico. Y cómo se los voy a dejar marcados, chicas. Bueno. Yo antes de dejarlo, chicas. Voy a sacar mi molde. Les voy a dejar marcada esta mitad. Y ustedes, chicas, van a saber que lo tienen que hacer al doble. Así. Porque si no, esto no me va a caber en la hoja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se los aviso desde ahorita. Para que no les extrañe ver una pieza pequeña. Gracias, chiquitilla. 392 videos, dice Gloria. Tenemos ya. Gracias. Ahí está. Para que no les extrañe, chicas. Que no encuentren una pieza como la que ustedes esperan. Miren. Ahora sí ya dio vuelta. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, pues ya vi que me queda esto. Miren. Uy. Vamos a cortar. Vamos a cortar esta parte. Ahí vamos. Y voy a doblar aquí, chicas, para que el otro extremo llegue al mismo nivel. Ahí está. Y derechito, chicas. Derechito mi corte. Y vamos a ver si ahora sí se adapta un poquito mejor. Miren. Ya se adapta más. ¿Vieron? Entonces, para mí, chicas, esta sí es mi pieza correcta. Esta. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a empezar. Déjenme ver. Ok. Vamos a empezar, chicas, a marcarla. ¿Vale? Entonces, esta es la pieza, chicas. Y les voy a dejar únicamente marcado así. ¿Ok? Para que ustedes sepan y no se me vayan a confundir, chicas. Entonces, déjenme marcarla de una vez. Porque esta parte sí, ya no la voy a volver a ver. Ya no la voy a volver a ver, chicas. Y no tengo otro huevo para medir después qué es lo que hago, chicas. Cuando yo digo, ah, no saqué el molde. Bueno, vuelvo a agarrar una pieza, chicas. Si veo que le queda bien, pues la marco. Pero en este caso, chicas, yo ya no tengo otro huevo de ese tamaño. Entonces, esta, chicas, es la mitad del saco. Vale, le vamos a poner aquí mitad del saco. Listo. Ahora, chicas, antes de llevarla al cuerpo, la vamos a transformar, chicas. La vamos a volver como si fuera una tela de esa tela que le llaman tela escocesa, chicas. Vamos a transformarla y vamos a hacer lo siguiente. Número uno, toallas húmedas. Aquí están. Número dos, pintura acrílica o, de lo contrario, pintura pastel. Pintura pastel, que es la que yo voy a estar utilizando, chicas. ¿Dónde están mis pinturas pastel? Acá andan, chicas. Voy a traer este tipo de pinturas, chicas, que muchas ya conocemos. ¡Oh! Y las que no las conozcan, pues así las pueden encontrar como tizas pastel o como pinturas pastel, chicas. Vale, déjenme acomodar porque, miren, esto ya se salió de control. ¿Ok? Miren. Ahí vamos, chicas. De por sí estos colores, ya no es la primera vez que se deshacen, chicas. Tengo un historial bastante feo. Este donde va, acá. Y este va aquí. Bueno. Ahí está, chicas. Más o menos. Más o menos ahí quedan. ¿Sale? Aquí tengo color negro. ¿De qué tamaño se hago? 16 centímetros de alto corazón. Aquí tengo color negro, chicas. Voy a tomar mi toallita húmeda y voy a hacer lo siguiente. A ver, déjenme un momento. Déjenme un momento para ver esa tela. Ok, fíjense. Vamos a tomar negro. Aquí está. Y vamos a cruzar, chicas. Siguiendo la misma forma que tiene este saquito, chicas. Y vamos a ir difuminando de esta manera. Haciendo una raya gruesa, chicas. Pero que se vea así difuminada. No agarren el pincel y le echen la pintura directa. Incluso si ustedes hacen eso, pasen después de eso su toalla húmeda para quitar el exceso y quede así. Como si fuera una sombrita negra. Así. Miren. ¿Sale? Esto lo vamos a hacer otra vez más en nuestro saco. Por acá, chicas. ¿Sale? Más o menos así. Miren cómo primero se marca delgada, chicas. Y después vamos a ir engrosando esta línea, ¿ok? No las estoy leyendo, les aviso. Para que no vayan a pensar que no les quiero contestar. Porque o hago esto o les contesto, corazones. Ahorita las leo o trato, chicas. Entonces, miren. Aquí, de donde nos queda más fuerte, hay que extender nuestra pintura. Para que nos quede, como les dije, como si fuera una sombra y no un brochazo. Ahí está. Miren. Más o menos, chicas. Más o menos. ¿Sale? Estamos en el entendido, chicas. Sí o no. Buenas tardes, Katy. Mi Sinti, claro, precioso. Otra aula preciosa para comprar. Muchas gracias, chicas. Ahora, chicas, vamos a hacerlo aquí también. Pero así, de manera vertical. ¿Sale? Vamos a tratar de seguir también este mismo dibujo, chicas. Entonces, tenemos que hacer las rayas de manera que se vayan adaptando a la vuelta que está dando este foamy. ¿Sale? Ahí está. No pintó, miren. Ya no. Vamos a cambiar de pedacito. Ahí está. Ahora, por acá. Y así, chicas, hasta llegar al final. Y tenemos una tela en este momento cuadrada. ¿Sale? Vamos a quitarle un poquito aquí. Ahí está. Hasta ahí vamos así. ¿Estamos bien, chicas? ¿Por qué de repente se le distorsiona la voz? No lo sé, Magda. De ser tu internet, chiquitina. Bueno. Ahora, chicas, vamos a tener pintura acrílica en blanco. Yo, en este caso, tengo este plumón, chicas, que espero que me dé el resultado que yo busco. Y si no, pues ahorita vamos a ver qué hacemos. Ahorita vamos a ver qué hacemos. Entonces, dice por aquí que vamos a dibujar. Miren. Dos rayas. Bueno, una vamos a dibujar. Dios, 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 Dios. Ahí está. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver si pinta, si está pintando. Y vamos a irnos con mucho cuidado a dibujar una línea por aquí, chicas. Ahora vamos a dibujar otra línea sobre el otro dibujo negro. Ahí está. Ahora, chicas, aquí en los cuadros rojos también vamos a dibujar otra línea. Otra línea. Y ahora, chicas, nos vamos a ir dibujando líneas sobre estas líneas negras. Pero vamos a dibujar dos, ¿sale? No lo hago con una regla, chicas, porque si la regla es en barra de pintura blanca, cuando yo la mueva, chicas, va a ser esto un desastre total. Entonces, nada más nos vamos a ir así. Ahí va. Ya, de hecho, ya está tomando desde aquí otro color, chicas, otra formita, ¿sí o no es cierto? ¿Sale? Y vamos, chicas, a tomar nuestro plumón verde, que en este caso no esté ya ni pinta. Vamos a ver este. Este es un plumón normal. De esos de pintura, no, pues es que no se ve verde. Pero bueno, vamos a hacer, chicas, unas rayitas nada más aquí, que crucen los cuadros rojos. Miren. Es este color verde, que cruce los cuadros rojos. Y como les dije de entrada, pasó a ser de un pedazo de foamy normal a un pedazo de foamy tipo tela. ¿Estamos de acuerdo o no, chicas? ¿Les gustó o no? Bueno, vamos a traer nuestro huevito, chicas. Sí, se ve padrísimo. Ok, chicas. Aquí nuestro huevo, chicas, cuenta con esta línea que se alcanza a marcar. ¿Ya vieron? Pues a esa altura vamos a colocar esta pieza, chicas. Pero fíjense lo que yo voy a hacer. Aunque se va a deformar un poquito esta tela, yo le voy a dar un poquito de calor. Sobre todo en esta parte de adelante. Miren, así. Sin cerrar la plancha. Así. Lo vamos a traer, chicas. Y vamos a ponerlo justo donde les dije. ¿Para qué? Para que a la hora de que yo le dé la vuelta, chicas, se adapte perfectamente al cuerpo de mi muñeco. Por eso le di calor. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar, chicas, por tomar nuestro pegamento instantáneo. Y aquí, chicas, pues vamos a cerrar a media espalda. Entonces, aquí le sobra un poco. Desde ya voy a pegar esta pieza, chicas. Lo primero que voy a hacer es pegar esta pieza aquí. ¿Ok? Una vez que ya está pegada, chicas, ya no va a haber poder humano que la mueva. Entonces, aquí voy a colocar un poquito de silicón en la parte de la pancita, chicas. Aquí abajo. Para que a la hora de que gire y la pase por aquí, se quede pegado. El silicón se lo puse por aquí, ¿eh? Pero por atrás. Ahora sí, chicas, regreso a donde empecé y cierro mi suéter. Así. ¿Sale? Aquí lo pueden cerrar ustedes tanto con silicón como con pegamento instantáneo. Yo, de todas maneras, ya no tengo de ninguno de los dos. Entonces, pues igual voy a batallar. Ahí está. Miren. ¿Sale? Vamos bien, chicas. Hermoso. Hoy hice unos para unas letras, pero con pintura perfecta, chiquitillas. Bueno. Esto de aquí, chicas, no nos va a preocupar. ¿Por qué? Porque aquí va a llevar una bufanda. Entonces, esta parte se la podemos plizar, chicas. Y se la podemos pegar a esta orilla. Miren. Puse un poco de pegamento y voy a cerrar así. Como si fuera una bolsita. ¿Sale? Vamos a cerrar ahí. Esta parte la va a cubrir la bufanda. Entonces, nada que lamentar. ¿Ok? Vamos a pegar muy bien. Que se quede bien adaptadito al cuerpo, al cuello. Miren. Y aunque se vea pronuncido de aquí, va a llevar la bufanda. No se me preocupen. ¿Sale? Está quedando bonito. Hermosísimo. Muchas gracias, chicas. Bueno. Ahora vamos a traer de nuevo. Este es el único pedazo que tenemos, chicas, sobreviviente. De foamy blanco toalla. Vamos a cortar esta parte de acá. De acá abajo. Y vamos a sacar una tira. Más o menos de unos dos centímetros de ancho. Un poquito más. Dos y medio, chicas. Para ponerle la orilla de su suéter. ¿Sale? Ay, no debo, pero... Ay, se me cayó el cúter. Listo. Ahí está. Ahora vamos a cortar esta línea, chicas. Y, como dijimos, va a ser esa parte de nuestro suéter, chicas. Ahí está. Y vamos a empezar a ponerla por aquí, chicas. Nos vamos a ir hacia adelante y vamos a hacer esto. ¿Les está gustando, chicas? La felicito mucho. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, Laura. Vamos a poner, chicas, desde aquí. Desde aquí y vamos a ir pasando por alrededor de mi suéter, chicas. Porque este es un suéter. Miren qué bonito quedó. Y quien lo viera va a pensar que es tela y no lo es, chicas, eh. No lo es. No es tela. Hámonos, chicas, por acá hasta llegar a donde empezamos, ¿ok? Vamos a cortar desde ahorita el sobrante para que terminemos pegando sin problema. Ahí está. ¿Qué les parece, chicas? Así es como podemos transformar nuestro foamy con otro tipo de efecto usando lo mismo, lo mismo, el foamy. ¿Sale? Ahí está, chicas. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito lo mismo, chicas, pero para las mangas. Vamos a cortar dos pedazos para sacar las mangas, pero una vez que los cortemos y que tenga forma como lo hicimos con esto, lo pintamos, lo maquillamos, como quien dice. ¿Sale? Guau, muy buen trabajo, bellas ideas. Muchas gracias, muchas gracias, chiquitilla. Muchas, muchas gracias. A ver, vámonos por aquí. Rosa Petra, muchas gracias, chiquitilla. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Híjole, ya llegó. Gracias, chiquitilla. Gracias, chiquitilla. Gracias, chiquitilla. Vamos a hacer lo que les acabo de decir, que es la parte de las mangas. ¿Se acuerdan que les dije que esto no era un desperdicio? No lo es, chicas. Vamos a sacar de aquí nuestras mangas y como les dije, primero vamos a ver que quede la forma que yo necesito y después maquillamos nuestro foamy para convertirlo en tela, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver qué alto queremos para estas mangas, ¿sale? ¿Vale? Aguántenme, aguántenme porque este cursor me hace pasar las de caín. Ok, bueno. Vamos, chicas, a ver si este es el alto que yo requiero y todavía está muy alto, chicas. Entonces, vamos a cortar por aquí. Esto va a ser más fácil porque están quedando piezas pequeñas, miren. Ahí está, ¿sale? Entonces, vamos a cortar dos piezas iguales. Ahí está. Y vamos a maquillar, chicas, exactamente igual que como lo hicimos con el suéter. ¿Sale? Bueno. Vamos a ver. Ahí están. Voy a morder mi torta, chicas. Voy a marcar este molde para dejárselos igualitos. Ahí está. Ahí está. Y vamos a maquillar nuestras, este, nuestras mangas, ¿sale? Ahí está. Ya saben, empezamos con el color negro. Y deberá quedar igual de ancho, chicas, aunque la pieza sea más chica, ¿eh? Y el mismo ancho para estas líneas. Ahí está. ¿Estamos bien, chicas? Aguántenme porque no sé cómo quitar una cosa que se acaba de interponer aquí en mi vida, chicas, y en mi... Ya, ahí. No, ya se volvió a poner. Ahí está. ¿Dónde estamos? Facebook. Listo. Encantadora viéndola. Muchas gracias tomándome una tacita de café. Provechitos, chiquitillas. ¿Qué clase? Me encantan sus trabajos. Muchas gracias. ¿Qué clase de pintura es? Es pintura pastel. Son como una especie de gises, chiquitillas, que cuentan con la mayoría de los colores. Y miren, yo no las quito de su lugar. Ahí mismo las tomo. Ahí mismo recargo mi toallita húmeda. Y entonces mancha mi toallita. Y es con lo que hago la pintura. ¿Sale? Ahí está. Vámonos por acá. Fue más rápido. Y hay que poner práctica, chicas, porque esto también va para el gorrito, ¿eh? También va para el gorrito. Así que... Vámonos. Ahí está. Ya está cuadrado de color. De color negro. Vamos a usar este, chicas. Este. Qué inteligente es usted. Gracias, chiquitilla. Mi, la dejo. Voy con mi cita. Ok. Que te vaya muy bien, Pili. Este, chicas, es un pincel. Un plumón de pintura acrílica. Si tú no lo encuentras, utiliza tu pincel y pintura blanca. Pero traten de buscarlo, chicas. Porque miren. Qué bonito nos pinta el color blanco. Eso está padrísimo. Y, chicas, esto difícilmente lo van a poder hacer con la pintura normal, ¿eh? Sí hay que mencionarlo. ¿Por qué? Yo porque me lo regalaron apenas. Si no, no me hubiera atrevido siquiera hacer este proyecto o hubiera tenido que buscar otro tipo de decoración. Ok. Vamos ahora a cruzar también aquí, dijimos. Y también acá. Y acá. Ahí está. Ahora vamos a tomar nuestro pincel plomón verde, chicas. Acuérdense que es un verde normal. Que ya no sé dónde dejé. Acá está. Y vamos a cruzar por aquí. Por aquí, por estas partes de los cuadritos más grandes. Ahí está. Y ya volvimos a convertir, chicas, un pedazo de foamy en un estampado tipo tela. Vamos a hacer esto, chicas. Vamos a cerrar por aquí. Y queremos que nuestro brazo nos quede de esta manera. Como si fuera un conito. ¿Listo? Bueno. Vámonos por aquí. Pegamento instantáneo o silicón. Lo que a ustedes les acomode mucho mejor. Ahí está. Ahí está. Uno. Y por acá, chicas, el otro. Ahí está. ¿Ok? Una vez que ya están pegados, chicas. Vamos a cortarle dos diagonales. Miren. A cada bracito. Veanlo de frente. Y corten un diagonal. Porque este es el que le van a pegar. Aquí. Al cuerpo. Miren. ¿Sale? Entonces. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Veanlo de frente. Que las uniones queden hacia atrás. Y hagan su corte diagonal. Y los tenemos listos los dos. ¿Ok? Vamos, chicas. A traer una bolita. Para ver cuál le queda bien para el brazo. Esta es una bolita del número 3, chicas. Y yo creo que le va bastante bien. Miren. Para que de aquí se vea nuestro muñequito así. ¿Ok? Entonces. Voy a traerme otra, chicas. No sé si es del 3 o del 2. Déjenme ver. Es del 2. No. Es del 3. Es del 3. Pero vamos a usarlo del 2, chicas. ¿Para qué? Para que como le vamos a termoformar, chicas. A grande. Y pueda entrar aquí sin problema. Ahí están. Bolitas enteras del número 2. Y vamos a tener más foamy blanco, chicas. Pero foamy normal. ¿Vale? Y vamos a termoformar esas dos esferitas. Completas. Así sin cortar. No va a llegar hasta abajo, cierto. Pero nos va a funcionar bastante bien. Miren. Una bolita. Un botecito, chicas. Una gotita de pegamento. Una bolita por aquí. Foamy al calor. Ahí está. Mucho más grande que la bolita. Cerramos. Y ponemos silicón, chicas. Lo más abajito que se pueda de mi bola. De la mitad, más abajo. Ahora, chicas. Extendemos. Estiramos. Y cubrimos, chicas. Y con nuestras manos. Bajamos para que el foamy alcance. A llegar a donde pusimos el pegamento. Miren. Ahí está. Ahí está. Maya. No. Mayela Bello. Hola, Noemi Prado. Hola, mis. Eso que es lo que está haciendo hoy, mis. Será un muñeco de nieve chiquitas grandote. Un muñeco de nieve grandote. Y esta es la parte que llevamos solamente. Vamos a ver. ¿Dónde pongo esto? Por acá. Es que, chicas. Me empieza a llenar aquí de todo. Y después ya no sé dónde aventar todo. Eso es lo que a mí me pasa. Tengo aquí todo, 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 chicas. Por eso, vayan limpiando ustedes su lugar. Para que no se desesperen, ¿ok? Ahí está. Bueno. Vamos a hacer lo mismo con estas tres esferitas, chicas. Lo mismo. Un toquecito de pegamento. Nuestra esferita. Nuestro cuadrito de foamy al calor. Cerramos. Y aplicamos, chicas. Pegamento por aquí. Por aquí. A más de media bolita. Traemos nuestro foamy. Estiramos y cubrimos. Y jalamos hacia abajo, chicas. Para que pegue hasta donde puse el silicón. Hola, mis. Que ahora hoy voy llegando a Mauricia la güera. ¿Cómo está, chiquitilla? Estamos haciendo un super muñeco de nieve, chicas. Ahí va. Ahí va, chiquititas. No se lo pierdan. Bueno. Vamos a tirar nuestra tijera. Déjame cierro esto porque me da un calor. Y vamos a cortar los excesos de esta esfera, chicas. De este termoformado. Los dos. ¿Sale? Fijan a mí. Sabe una quinceañera así de grande. Ya la hicimos, chiquitilla. Tenemos clase en YouTube. Moldes a la venta. Ahí está. Mide 50 centímetros, chicas. Ya no la tengo. Pero miren. Allí en la parte de arriba. Tengo a los niños de primera comunión. Y miren qué grandes son. Pues de ese tamaño es la quinceañera. Así que sí la tenemos. Tenemos clase. Tenemos moldes. Y miren. Aunque nos quede así de aquí, chicas. Esto va a ir para adentro y no se va a ver. Entonces. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Vamos a poner un poco de silicón por aquí dentro. Y eso, chicas, nos va a ayudar a que nuestra bolita resbale. Y entre, chicas, para que lo que quedó así de mal hecho o de mal terminado no se note y se vaya para adentro. ¿De acuerdo? Qué bonita se mira hoy, mis. Muchas gracias, Mari. Muchas, muchas gracias, Mari Cruz. Ahí está. ¿Dónde está nuestra otra manga? Aquí está. Gracias, chicas. Muchas gracias por las porras de siempre. Y lo mismo, chicas. Ahí está. Ya entraron nuestras dos bolitas. Tenemos nuestros dos brazos. Y vamos a ponerles una tira de fomito allá también para darle ese terminado que queremos, ¿sale? Vamos a cortar por aquí dos tiras, chicas. Dos centímetros más o menos, dos centímetros más o menos, dos centímetros. Vamos a ver si con esta tira nos cerramos los dos brazos. Si no, pues, vamos a cortar. Si no, pues, vamos a cortar más. Si no, pues, vamos a tener que cortar más. Miren, por aquí. Bien, bien pegadito, chicas. Bien pegadito. Ahí va. Miren, ahí está una. Así queda de lado, chicas. Se ve como un verdadero suerte, chicas. Ahí está. Miren. Y vamos a ver si con... No, no creo. No, miren, no nos va a alcanzar. Entonces, vamos a estar cortando otra tira. Más o menos del mismo grosor. Más o menos, chicas. Para el otro bracito. Ahí está. Y vamos a pegar. Saludos y lindo trabajo. Muchas gracias, Yola. Muchas, muchas gracias. Ahí está. Listo por aquí. Miren. Ahí está. Y aquí emparejamos. Miren. Vamos a traer nuestro muñeco. Para pegarle sus brazos de una vez. Ahí está. Vamos a buscar. Miren cómo vamos, chicas. Está o no está increíble. Saludos y lindo trabajo. Muchas gracias, chiquitillos. Muchas gracias, saludos. También para todas ustedes. Vamos a poner suficiente, chicas. Suficiente pegamento o silicón. Como ustedes lo prefieran, chicas. Vamos a ver. Vamos a pegarla más abajito la mano. Porque recuerden que aquí va a llevar la bufanda, chicas. Ahí está. Miren. Ahí está un brazo. Y vamos a hacer lo mismo con este otro. Pongan suficiente pegamento, chicas. Le está quedando padre, mis. Muchas gracias, Javier. Y es hasta mañana el pago. Sí, chicos. Hasta mañana. Porque mañana estaríamos acabando el último proyecto. Recuerden que dimos más de una semana para poder pagarlos e irlos obteniendo tal cual los íbamos haciendo. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Bueno, acuérdense que mi idea, chicas, es colgar de aquí este. Estas, chicas, los compré en las tiendas donde está fuera de Ahorrenau o fuera de Walmart. Y me costó 22 pesos, chicas. Y miren. Prende. Prende. Ahí se ve. Y aunque no prendiera, chicas. Pueden ustedes colgarle aquí una esfera, algún otro adorno, chicas. Yo le quiero pegar este para que lo tenga así colgadito. Pero lo vamos a hacer al final. Porque no quiero que ahorita se me vaya de lado. ¿Sale? Voy a usar, chicas, una esfera. Yo digo que del número 10 está excelente. Miren. Para poner, para hacer este muñeco de nez. De hecho, no tengo una más grande. Entonces, esta, chicas, la voy a termoformar. Y síganme ustedes. Ahí está. Dos hojas blancas. Nuestro frasco termoformador que está por aquí. Al calor. Pegamento instantáneo. En la mitad. Jalen. Recarguense. Y jalen acá, chicas. Ahí está. Cuando yo empecé a hacer fofuchas, chicas. Hacer esto que acabo de hacer era un verdadero reto, chicas. Nos teníamos que hacer entre dos personas. Porque esto, forrar una bola del 10 para mí era casi imposible. Entonces, hay que darnos nuestras mañas. Gracias, Lorena Rosas. Ahí está Patricia. Lorena te acaba de contestar. Y acuérdense que en esta clase utilizamos la palabra código en lugar de la palabra peso. ¿Sale? Ahí está. Miren. Vamos a hacerlo de nuevo, chicas, para que vean que sí se puede. Yo siempre utilizo este frasquito, chicas. Es donde antes hubo gel. Le puse un pedazito de foamy por aquí. Porque esta parte tiene la forma así como hundida, chicas. Aquí, chicas, paro mis bolitas para que no se me rueden. Y siempre corto un foamy más grande de lo que lo necesito, chicas. Para que prefiero que me sobre y desperdicien un tanto a que me falte. Pongo silicón. ¿Sale? Traigo mi foamy, chicas. Y siempre jalo de la parte más angosta, chicas. Miren. Aquí ya cubrió. Entonces, ¿aquí qué hago? Me recargo, pongo mi barbilla, chicas. Y jalo estas otras dos partes. Para que bajen, chicas, justo hasta donde dejé. El pegamento. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué pasa, chicas? Esto cuesta trabajo, sí. Pero la práctica nos ayuda y nos ayuda. No poquito, chicas. Es mucho. Bola número 10, chicas. Circunferencia de 37.7. ¿Sale? Recordemos que la circunferencia es todo lo que rodea a nuestra esfera. ¿Sale? Todo alrededor de nuestra esfera da el total de circunferencia. Vamos a cortar, chicas. Ahí donde ya quedó pegado, chicas. Ahí es donde me permite cortar. No me permite cortar más allá. Y bueno, chicas. Como aquí no somos magos, ¿verdad? Claro que tenemos imperfecciones. Por supuesto que sí. Vamos a cortar dos tiras y vamos a pasar por toda esta imperfección para taparla y hacer un trabajo más detallado. Voy a cortar una sola tira, chicas. De dos centímetros. Y voy a tratar de estirarla para que con una sola tira, esto es lo largo de mi hoja, cubra. En caso de que no, pues haremos una, este, una, ¿cómo se dice? Una añadidura. Miren, vamos a pegar ahí y vamos donde pusimos resistor, chicas. Pegamos, pero estiramos, chicas. Para que ahí vaya cubriendo. Miren esto. Gracias, dice Pati. Patricia Persson, gracias. Ahí está. Bueno, es una bola del número 10, es correcto. Dice Isabel, aquí en la Ciudad de México hay gualdos y no hay casi nada bueno. Solo conseguí una cubetita de plástico para mi santa y usarlo para las galletas. Chicas, vayan y consigan un despertador. Un despertador, chicas. Necesitamos un reloj chico. No necesitan un reloj muy grande. De verdad les va a quedar divino también. Ahí está. Yo no me he dado una vuelta por prichos, chicas, pero dense una vuelta y a lo mejor en prichos van a encontrar un despertador. Ahí está. Miren, aquí yo no le voy a añadir más porque solamente es un pedacito el que me faltó. Y este pedacito pues va a ir hacia el cuello. Entonces no vamos a tener problema. Así que ya con esa tira nos queda perfecto. Ya quedó bien nuestro termoformado. Tenemos una bola bien redondita. ¿Cuánto mide esa esfera para la cabeza? 37.7, chiquitilla. 37.7 todo alrededor que es la circunferencia de nuestra esfera, ¿ok? Isabel, gracias, chiquitilla. Dice bola del número 10. Pati, gracias. Ingrid, de 16 centímetros de alto. Tiene el huevo desde la base hasta su punta. 16 centímetros de alto. Miren, chicas. Todavía nosotros no terminamos. Obviamente. Y ya tenemos un muñeco grande, ¿eh? Vamos a acostarlo aquí. Y aquí, chicas, ya mide 45. Ya con la altura que tenga el gorro, pues yo creo que vamos a lograr los 50 centímetros. Entonces terminará siendo un muñequito más o menos de medio metro, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer esto, chicas. Vamos a hacer de volada la cabecita. Voy a irme a la imagen, chicas. No las voy a leer un ratito. Y para mi imagen, chicas, voy a hacer lo mismo con el gorro, chicas. Vamos a empezar a termoformar. A dibujar este efecto que hicimos en la tela lo vamos a hacer para nuestro gorro, ¿sale? Lo primero que voy a hacer, chicas, es que en lo que yo pinto el gorro, voy a dejar pintada la carita. ¿Para qué? Para que se vaya secando en lo que nos vamos a hacer el gorro. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Bueno, primeramente, un pico. Eso sí o sí. Y vamos a traer un pedacito de foamy color naranja, chicas. Yo tengo por aquí todavía restos de mi foamy naranja. Este neón, chicas, que es un color naranja ni tan fuerte, ni tan claro y además brilla bastante bien. Bien, este es el que yo voy a estar utilizando y vamos a cortar un pico, chicas, pues grandecito porque la cabeza de nuestro muñequito de nieve hoy es grande, chicas. Entonces, vamos a cortar y vamos a pegar por aquí. ¿Ok? Miren. Ahí está. Es haciendo un conito, chicas. Como si fuéramos a hacer un heladito. Miren, no ha pegado, entonces vamos a esperar a que esto pegue muy bien y una vez que pegue, entonces ya pasamos a cortar lo que le sobre. Miren, aquí vamos a quitar este exceso en la punta. Tenemos por aquí un pico así, que para mí es muy grande, ni tanto, ¿verdad? Pero bueno. Y vamos a cortar, chicas. Yo les voy a dejar el molde exactamente correcto, chicas. Y de la medida que yo se las deje es la medida que va a quedar nuestro pico, ¿ok? Ya si tú le quieres modificar y hacerla un poquito más grande o más chiquita, no hay ningún problema. Vamos a buscar, chicas, la parte media de mi esfera. Y yo lo voy a hacer viendo mi esfera de frente. Esta unión es la que va a ir hacia abajo, chicas. Por lo tanto, tendría que sacar de aquí mi mitad. Yo ya dibujé un punto donde considero que es la mitad. Y ahí, chicas, voy a poner pegamento. Así de forma redondita, chicas. Y voy a ubicar este piquito. ¿Sale? Vamos a esperar por ahí a que pegue. La unión, chicas, deberá de quedar aquí, hacia abajo. ¿Sale? Entonces, si yo voy de frente, chicas, parece que sí está centrado. Ahora, díganme ustedes, chicas, ¿qué prefieren? Que le hagamos unos ojos normales o el clásico como el que viene en la foto, que son solamente puntos negros. ¿Qué prefieren, chicas? A mí, la verdad, el de los puntos negros me gusta. Pero, finalmente, chicas, es cuestión de ustedes que lo estarán... Todos los que yo veo aquí, todos, 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 chicas, tienen puntos negros. Todos, todos, todos. No hay un muñeco de nieve que tenga el ojo diferente. Entonces, ¿saben qué? Lo vamos a hacer así, con los puntos negros. Porque, si no, se va a ver muy raro. De regreso, dices hoy la bienvenida. Puntos negros. Ok, mis, ¿en cuánto cuesta el molde para este muñeco de nieve? Es una preventa chiquitilla. Consiste con seis proyectos. Y viene el reloj que está por ahí. El oso que está por ahí también colgado. El sillón, el santa, que estamos, estamos para acá, chicas. Son cuatro proyectos. Con este cinco, y con el que vamos a hacer mañana seis, chicas. Y es un precio especial de preventa de código cien. ¿Sale? Ahí está mi número, chicas. Quien quiera tomarlo, para después preguntar el costo, chicas, sin problema. Ya en un minuto, chicas. Puntos negros. Me ganan los puntos negros, chicas. ¿Qué significa código cien? Su costo es exactamente, corazón. Para las personitas de México. Bueno, del país México, ¿eh? Bueno, chicas. Va a quedar grandísimo. Sí, chicas. Vamos a hacerlo de puntos negros, chicas. ¿Por qué? Porque así vienen todos. Y no les voy a mentir, miren. Voy a desconectar de aquí el teléfono. Y no les voy a mentir, porque quiero que vean. ¿Por qué lo voy a hacer así? Vérenme. Ay, condenado cursor. Me da una lata, chicas. Miren. Ahí está nuestro proyecto original. Quiero que lo vean. Este es nuestro proyecto original. Se los voy a enseñar. Ese es, chicas. El que tiene el fondo y la, bueno, la bufanda y los zapatitos grises. Ese es nuestro proyecto que estamos haciendo. Pero si ustedes se fijan, chicas. Todos tienen los ojos así. Lo que quiere decir que, pues, así es un muñeco prácticamente siempre de muñeco de nieve. Vean. No les estoy mintiendo. Miren. Puntos negros, puntos negros, puntos negros, puntos negros. Puntos negros. Y si no, ya no se va a ver igual de tierno, chicas. Puntos negros. Ahí está, chicas. No les estoy mintiendo. No hay uno que tenga los ojos diferentes. Por eso mismo decidí entonces, aunque pregunté, ¿verdad? Pero decidí hacerlo con los puntos negros. ¿Ok? Espero no haya ninguna, ningún tipo de, de diferencia, chicas, entre ustedes y yo. Yo, chicas, ustedes, en cualquiera que sea el caso, chicas, le pondrían pintura acrílica. Acuérdense que estos plumones son de pintura acrílica. Entonces, yo en vez de tomar mi pincel, voy a tomar mi plumón y con eso los voy a pintar. ¿Sale? ¡Qué bello! Gracias. De regreso, bienvenida, puntos negros. Ok, gracias. Buenas tardes, mis. Hola, Gaby. Bueno, voy a ver de nuevo, chicas, de la manera más derecha, mi muñeco. Y voy a empezar a posicionar precisamente sus ojos, chicas. Y yo, pues, voy a dibujar. Lo que sí les voy a dejar marcado es justamente el tamaño que deberán de tener sus ojos para que se vea bien. Ahí está. Es como de dos centímetros, chicas. Más o menos de dos centímetros. Déjenme marcar aquí el otro con lápiz. No me quiero equivocar porque si no, después no voy a poder borrar. Vamos a ver. Perfecto, chicas. Siempre marquen primero con lápiz, chicas, y de manera muy ligerita para evitar que se equivoquen y luego no puedan borrar. Como es el lápiz, lo pintan ligerito. Casi no se nota. ¿Ok? Esto es pintura acrílica, chicas. Este plumón es de pintura acrílica. Entonces, miren. Nos quedaron bien negritos. Y vamos a hacer dos cejitas, chicas. Vamos a hacerlas así como un gusanito, miren. Y al final, un puntito negro. Y al principio también. Y lo mismo haremos de este lado, chicas. Si ustedes pueden y tienen la oportunidad de adquirir este tipo de plumones, chicas, háganlo. Porque miren qué facilidad nos da para hacer las cosas. ¿Sale? Vamos aquí, chicas, a la parte de la boca, chicas. Yo voy a dibujar con lápiz mi boca. Voy a dibujar. Y una vez que me convenza de que ahí la quiero, voy a ir dibujando, chicas, puntitos. Para formar esa boquita. Puntitos. Mis puntitos están siendo cuadrados. Y ahí voy, chiquitillas. Y ahí voy con todo. Miren, así es como quiero la boquita de mi muñeco. Si tú no la quieres con puntos, haz una línea consecutiva. ¿Ok? Aquí llegando para ver su hermoso trabajo. Muchas gracias, corazón. Bienvenida, miren. Vamos a traernos la cajita del maquillaje. Y vamos a traer nuestra brochita, esta gordita. Porque le vamos a hacer sus chapitas. Para que quede guapetón. Ahí está. Así que, sus chapitas. Esperen muy bien a que se seque su pintura, chicas. Para que no vayan a tener problemas de llevársela cuando le pongan las chapitas. Ahí está. De entrada, chicas, ya está así. Le voy a poner dos puntos blancos. Y eso es justamente lo que vamos a dejar secar en lo que terminamos el gorro. ¿Sale? Porque necesitamos que quede bien sequecito. Bien, bien sequecito. Vamos a traer un acocador que tenga una puntita redondita. Aquí está. Miren. Vamos a tomar pinturita blanca. Y vamos a dibujar un ojito. ¡Ay, Dios! No pinto nada. Un ojito. Un puntito. Así. No necesitamos más, chicas. La verdad es que no necesitamos más. Ahí está. ¿Eso es suficiente? Buenas tardes. Hola, Rosalinda Obando. Rosalina. No, Rosalía Obando. Miren. Y todavía le falta la bufanda, el adorno de las botas, el gorro, chicas. Y vamos a ver qué resultado tenemos al final. ¿Sale y vale? Ahí está. Vámonos, chicas. Vámonos y me voy a traer una tira la más grande que pueda para hacer el gorro. Mmm. Mmm. Yo digo lo más grande que pueda, pero no tengo una tira grande. Voy a ver si tengo otro con mi rojo. Sí tengo. Miren. Esto, chicas, es un cuarto de pliego, ¿eh? Y yo voy a cortar, chicas. No creo que con este sea suficiente. No, no lo es. Miren. No. Necesitamos uno más grueso. Voy a doblar a la mitad. Y voy a cortar por aquí. Vamos a cortarlo así, grande, amplio, chicas. ¿Sale? Vamos a mandar este a volar por acá. Y, obviamente, chicas, yo no les puedo dejar este molde. Pero sí les voy a dejar marcadas las medidas que tiene. ¿Ok? Voy a tomar con cuidado mi esfera del ser, chicas, porque recordemos que mis ositos están, están, este, frescos. Entonces, voy a cortar esta parte y voy a tener mi hoja de anotación. Bueno, el pedacito donde anoté que creo que ya hasta lo perdí. Déjenme ver, chicas, porque luego hago cada desastre aquí. Y, acuérdense que apunté qué medida tenían y ya no sé dónde dejé esa tira. Así es, chicas. Así de loca está esta mujer que les está enseñando a perder el control como yo. De verdad, chicas, anoté y no sé dónde dejé esa anotación. Acá está. Ah, y aquí está. Bueno. Cuarenta y dos centímetros, chicas. Cuarenta y dos. Yo sé que me van a decir, no liga, pero quien quiera comprar mis moldes los va a comprar. A ver, por aquí tiene cinco, diez, catorce. Cuarenta y dos por catorce para el gorro. Y eso es lo que yo les voy a dejar anotado ahí. Que esta pieza deberá de ser de cuarenta y dos por catorce. Vamos a ver si yo la cierro, chicas. Si entra aquí. Y entra sin problema, miren. ¿Sabe? Entonces, vamos a cerrar esta pieza. ¡Ay, no! Vamos a pintarla, maestra. A mí me dio un derrame en mi ojo. Lo tengo rojo como con sangre. Así le dio a usted. No, chiquita. Porque a mí el derrame me dio interno. Entonces, mi ojo se veía normal. Se veía blanco. No tenía absolutamente nada de rojo. Lo que pasa es que por dentro, las venitas de adentro se rompieron, chiquitillas. Entonces, a mí no se me notaba nada. Nada, nada, nada. Pintura de pastel de nuevo. Toallita húmeda de nuevo. Ya me la sacabé, chicas. Ya hace rato mandé a comprar mis cosas a Aurera y no la pedí. Bueno, ya saben. Pinturita negra. Y vámonos con la línea, chicas. Aquí sí nos va a costar más trabajo porque esta pieza es muy larga. Pero nada que no se pueda hacer, ¿eh? Recuerden, mis, que todos poetas, de poetas y locos tenemos un poco. ¿Verdad que sí? Aurelia. Un cuaderno así lo hago yo. ¡Ay, no, chicas! Pero yo no tengo un poco. Yo tengo mucho de poeta. No, ni de poeta. De loca. Pero si ustedes supieran cuántas y cuántas cosas pasan por esta cabeza todos los días, chicas. Pero bueno. Primero Dios, chicas. Primero Dios. Todo va a ir tomando forma. Todos los días de todas. No nada más del mío. No nada más de mis días, chicas. Todas tenemos, todas y todos tenemos días difíciles. Pero bueno. Vamos a ver. Siempre con toda la actitud, chicas. Aunque a veces no es fácil, ¿eh? Aunque a veces para mí no es fácil, chicas, estar aquí delante de ustedes y decirles todo bien. Porque yo sé, chicas. Ustedes no saben, pero hay veces que estamos aquí sentadas y estamos pasando un mal momento. No nada más yo. Cualquiera de las maestras es más nos pasa a todas en cualquier caso, chicas. Pero a veces, chicas, cuando las respuestas llegan a nosotros y decimos, ahora entiendo por qué me pasó eso o por qué me pasó aquello, chicas. Pues es cuando uno todavía entiende más. Entonces, en base a todas esas experiencias que hemos tenido, es que yo les digo siempre, échenle todas las ganas. No pierdan la actitud, no pierdan las ganas, no sean negativas. No sean negativas porque todo pasará. Me dice una prima que tengo. Te admiro mucho, dice, porque yo con lo que tú pagas, yo no sabría cómo hacer. Y le dije, no, pues ahora sí que yo admiro más a Dios porque Él es el que me permite, chicas. Yo jamás imaginé que iba a estar haciendo esto en algún momento. Miren ahora los cuadros de acá. En algún momento, chicas, y que esto, que yo sé compartirlo, me iba a ayudar, chicas, a todos mis días. Nunca lo imaginé. Y aquí andamos. Miren, ahí vamos. Ahí vamos con todo, chicas. Miren dónde compró la clinera en 25. Me costaron 23 chiquitillas. Y las compré, y si eres de Puebla, Adriana Flores, pero si no, en Arterama, chicas. Así se llama una tienda que vende puras cosas para manualidades. Y las que estén en Puebla, chicas, las compré afuera de Plaza Dorada. Hay una plaza que se llama aquí Plaza Dorada. Y afuera está Arterama. Y ahí las compré. Compré 7, chicas. Me encargaron 5, pero compré 7. Y después, ¿qué creen? Que vi que también las hay de Unicel. Y las de Unicel costaban 13 pesos, chicas. Y también se me hace una muy buena opción. Muy buena opción, aunque son 10 pesos menos. Pero cuando van a comprar varias, chicas, nada más que pues yo. Yo obviamente le enseñé a mi clienta la de madera. Y yo le voy a cumplir y le voy a ofrecer una, le voy a entregar una de madera. Ahí está, chicas, miren. Ahora sí, vamos a quitar los colores pastel. De nuevo traemos nuestro plumón. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el plumón? Vamos a buscarlo, chicas. Vamos a buscarlo. Ya lo perdimos. Acá está. Miss, ¿dónde compró? Ok. Mary Baker. Miss, la marca de sus plumones. Es marca... Ay, ¿cómo se llama? Yforu. Marca Yforu, chicas. Es que no dicen en los plumones. ¿Eh? Recuerden, Miss, que... Sí, chiquitilla. Miss, haga las anotaciones en un cuaderno. Así le hago yo. ¿Qué creen, chicas? Marca, me dio un derramino. Precioso como todo lo que hace. Gracias, chicas. Voy a ir haciendo las rayas, chicas, y les cuento. Este, no sé si alguna de ustedes ha visto que salió, chicas, un pizarrón. Como de esos pizarrones mágicos que les damos a los niños para jugar. Pero salió, chicas. Hagan de cuenta que es una tableta. Es un ejemplo, ¿eh? Porque no es una tableta. Es un pizarrón que parece que es una tableta cuando está apagada así en color negro. Incluso tiene las dimensiones de una tableta, chicas. Creo que son de 9 pulgadas. Y cuestan ciento y tantos pesos, chicas. En Mercado Libre creo que los vi en 200. Y este... Y es un pizarrón mágico, chicas. Trae su lapicito de plástico. Y ustedes escriben y hacen sus anotaciones. Y trae un botoncito abajo, chicas. Lleva pila. Pero cuando ustedes quieren borrar, aprietan el botón y se borra lo que escribieron, chicas. Entonces, ¿desde cuándo quiero uno? Porque se me hace una buena opción para no estar gastando papel y tinta. O a veces uno que no encuentra de momento en que anotar como lo hice yo ahorita. Y agarran, chicas, su... Espérenme, estoy viendo cómo va esto. Agarran su pizarrón mágico y ahí anotan, chicas. Está padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Vamos a cruzar otra línea aquí en los cuadros rojos. Disculpen ustedes mi pulso. Pero, chicas, acuérdense que esto va a ser el gorro y no se va a notar nada. Entonces, nos falta el color verde. ¡Oh, oh! Va de nuevo el agachón, chicas. Ahí está. Vamos a tener nuestro color verde y vamos a cruzar por estas líneas. Nada más así. Estas líneas, chicas, y ya tenemos transformado nuestro foamy para nuestro gorro. Ok, así de grande, chicas. 42 por 14. 42 de largo por 14 de alto. ¿Ok? ¿Dónde venden ese foamy cuadrado, mis? Muy bonito. Lo estoy haciendo aquí, chiquitilla. No lo están vendiendo. Estamos transformando aquí con nuestras tizas pastel y nuestros plumones para poder hacer así el foamy. No lo venden así. O si lo venden chiquitillas, aquí no. Ok, chicas. Ahora sí vamos a cerrar este gorro, chicas. Pero lo vamos a cerrar así como están viendo ustedes al revés. Que esta parte, chicas, nos quede hacia adentro. Esta parte que acabamos de estampar nos quede hacia adentro. Vamos a extender por aquí. Así. Y así. Ahí está, chicas. Vamos a esperar a que esto pegue mucho, muy bien. Y yo voy a traer una liga, chicas. El problema es que no sé dónde tengo las ligas. Y así estoy de loca. Una liga. ¿Dónde están mis ligas? Diosito santo, ayúdame. Ay, no. No, chicas. Y así de verdad, o sea, hoy muevo la liga para acá y mañana ya la perdí. Así soy yo, chicas. Así estoy de loca. Por eso dice por ahí la amiga. Del, ¿cómo? De poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no, chicas? Pues a mí se me quedó todo. Acá están. Acá están, miren. Tengo estas ligas de colores de látex, chicas. O caucho, no sé cómo se llama. Y esta es la que voy a usar. Vamos a ver si no se nos reviene. Dice por aquí Mimi, Mimi Kiss. Buenas tardes, mis. ¿Qué estás haciendo? Qué hermoso. Ah, muchas gracias, chiquitilla. Ahí está. Buenas tardes. Voy llegando. Bienvenida. Aurelia Patricia. Precioso como todo lo que se te lo agradezco. Más, a mí me dio un derrame. Ok, chicas. Ya te había leído, ¿eh? Por eso lo paso. Alba Tenorio. Buenas tardes. Voy llegando. Gracias, chiquitilla. Mis, nos comparte la liga de plumones. Mándame un mensaje al WhatsApp. Con gusto te la comparto. Por supuesto que sí. Lupi Bernal. Mis, está padre. Gracias. ¿Qué marcador es ese blanco? Es uno marca. A ver si alcanzan. A ver, chicas. Ahí se ve. ¿Sale? Dice que es un plumón de pintura acrílica. Vamos a tomar, chicas, esta parte y la vamos a ir uniendo, chicas. Aquí toda, toda, toda. Aquí al centro. Toda, toda, toda. Haciendo estos plisados, chicas. ¿Sale? Ya se le va viendo forma de gorro, ¿no? Bueno. Ahí está, chicas. Vamos a tomar una liga. Yo digo que una. Espero que sea suficiente. Y vamos a cruzar esta liga aquí. Aquí, chicas. Ok. Y vamos a tratar. Voy a tratar de darle una vuelta sin que se reviente. A ver si no se revienta. Ahí está. Ok. Ahí ya quedó, chicas. Y bueno. Con todo cuidado, chicas. Voy a voltear este gorro. Así. Para que me quede justo así, chicas. Así quiero mi gorro. Voy a traer mi muñequito, chicas. Voy a ver que la unión quede hacia atrás. Y voy a poner aquí su gorro. Miren esto. ¿Vieron? ¿Qué marcador es ese blanco, por favor? Marcador de pintura química. No es necesario que sea la misma marca, chiquitita. Si a alguien le interesa saber la marca o dónde comprar los plumones, mándenme un mensajito, chicas. Y yo les comparto el enlace de donde yo compré. Yo compré en Mercado Libre, chicas. Y vienen estos marcadores, miren. Viene rojo, viene rosa, viene amarillo. Trae 24 colores, chicas, de los cuales uno o dos me salieron feos. Pero también trae, chicas, también trae blanco. Lo que pasa es que todavía no lo quiero usar hasta que me acabe el otro. Miren, trae incluso este beige. Trae beige. Trae blanco, miren. Y tiene el mismo efecto, miren. Ahorita les voy a enseñar. Por eso les digo que la marca no es tan importante. Con que diga que es un marcador de pintura acrílica, con eso les va a servir. Miren, vamos a traernos este pedacito de rojo. Y veamos. Miren. Vean. Les va a... Ah, bueno, aquí lo que sí aquí le tienen que apretar, chicas. Miren. Ahí está. Sí, claro, yo sé que van a decir. Ay, no está saliendo bien, pero más bien no lo estoy haciendo bien. Miren. Tenemos que agitar bien. Ay, no. Me están haciendo quedar mal. Vamos a ver este. Pero sí funciona, chicas. Yo ya lo había usado. Miren, ahí está. No les miento. Este debería estar funcionando igual, así. De corrido. Este es el color beige. Y este no sé por qué. No sé qué le pasa. Pero sí debería estar funcionando igual. No quiere. O a menos que ya traiga poca pintura. Ahí está. Pero bueno. Ay, no. Con estos que me hacen quedar mal. Bueno. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a limpiar por aquí esto. Y vamos a continuar, ¿ok? Bueno. Pues ya vieron que sí la marca sí. Sí es importante. Aunque no queramos, chicas. Pero bueno. Vamos a pegar, chicas. Checando que la unión quede hacia atrás. Y vamos a traer este gorro. Y lo vamos a poner así, chicas. ¿Vale? Vamos a empezar a meter pegamento aquí. Para fijar este gorrito. Ahí está. Consíganse un pompón grande, chicas. Yo ahorita tengo por ahí unos que me acaban de regalar. Y es uno de esos pompones que vamos a usar para ponerle aquí. Y mientras, pues vamos a pegar toda esta orilla. ¿Ok? Así. Vamos a traer, chicas. Otra vez el foamy toalla. Y aunque tengamos que añadir un poquito. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Yo creo que con 3 centímetros más o menos de ancho. Ahorita les voy a decir de qué ancho quedó. Efectivamente, chicas. 3 centímetros de ancho. Y vamos a ver hasta dónde. Hasta dónde llega. Miren. Ahí está. ¿Sale? Vamos a cortar otro pedazo, chicas. Pero ahora lo voy a cortar. Así. Porque necesito menos. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Miren nada más lo que me sobrevive de blanco, chicas. Ya no. Ya no tengo. Y aquí en la tienda donde yo lo compré barato ya no está. Ya no hay. Ahí creo nada más color negro. Color azul. No me acuerdo. Que fui. Y están bien polveados, bien feos, chicas. Vamos a poner por aquí. ¿Sale? Y nos los vamos a pasar por todo este alrededor. Entonces ya vieron que pudimos hacer todo un conjunto del gorro y de el suete, chicas. Del mismo tono. O sea, del mismo estampado. Miren. Aquí nada más nos falta un pedacito. Así que lo completaremos con este. Ahí está. Vamos a continuar hasta acá, chicas. Ahí está. Listo. ¿Vale? Ahí está, chicas. Vamos a traer nuestro muñeco. Y vamos a poner su cabeza, chicas. Pero antes, vamos a hacer primeramente un pequeño cuellito. Un pequeño cuellito nada más. Y vamos a traer un palito para darle fuerza. Miren. Miren el guapo como va. ¿Cómo lo ven, chicas? Buenas tardes. Voy llegando. Bienvenida. Bueno. Vamos a tomar nuestro foamy blanco, chicas. Y vamos a hacer el corte de 1.5. No lo voy a hacer más alto porque solamente lo quiero para que le dé un poquito de resistencia. Miren. Vamos a ir así. Vamos a ir enrollando. Y este es un cuello, chicas. Ahí está. Que nos va a quedar incluso, miren, hueco. Nada más es para darle espacio y poder acomodar bien la bufanda. Esta, chicas, pues lo vamos a llevar a pegar a esa parte del muñeco. Miren. Aquí. Aquí. Vamos a tratar de pegarlo bien derechito. Que tenga su cuellito por aquí. Ahí que quede, chicas. Y aquí vamos a tener buen espacio para meter el palito. ¿Vale? Miren. Ahí está. Vamos a tener un palito. Unas pinzas. Y lo primero que voy a hacer, chicas. Es sacarle punta a este palito. Miren. Con un sacapuntas normal, chicas. Con un sacapuntas. Finalmente es madera como un lápiz. Yo porque tengo este. Siempre voy a decirlo. Yo cuando tengo las cosas, pues las aprovecho. Ahí está, miren. Ya tiene punta. Y esta punta es justamente la que vamos a clavar aquí. Lo más que se pueda. Ahí está. Y con tu pinza, corta y deja unos 5 centímetros por fuera. Así. Vamos a traer nuestra cabecita. Y vamos a hacerle un hoyito, chicas. Justo así, miren. Del pico hacia abajo, donde está la unión. Vamos a dejar caer toda la pistola. Y le vamos a dejar caer silicón ahí dentro. Ahí dentro, chicas. Antes de traerlo aquí a esta cabecita, chicas. Vamos a poner un poco de pegamento. Y vamos a meter nuestra cabecita, chicas. Vámonos por aquí. Vamos a aplastar así. Aunque incluso se aplaste un poco el cuello. No importa, chicas. Nos vamos a pegar por aquí viendo este muñequito. Que nos esté viendo de frente hasta que logremos que pegue, chicas. Miren. ¿Sale? Vámonos a hacer la bufanda, chicas. La bufanda. Y nos falta ponerle unos moños a los tenis. Y su lamparice. Porque todavía no acabamos, ¿eh? Así que. Vamos a hacerla para la bufanda, chicas. Fomi gris. ¿Dónde está? Creo que ya me lo acabé. Sí me lo acabé. Sí me lo acabé, chicas. Acá está. No. Sí se acabó. Vamos a traer foomi gris, chicas. Aquí está. Pero. Nosotros lo que vamos a hacer, chicas. Es unir dos tiras. Yo no tengo un foomi gris grande de pliego. Déjenme ver. ¿Qué tal si sí tengo? Y yo ya me estoy cerrando ajeno. No creo, chicas. Porque yo nunca compro gris. No, pues no. No tengo gris de pliego, chicas. Sin duda no tengo. Y sí tenemos que hacerlo del mismo tono porque es el tono de sus botas. Así que, chicas. Vamos a cortar unas tiras como de unos 6 centímetros. Yo creo que un poquitito más. Vamos a ver. Ahorita vamos a checar. Ahí está, chicas. Vamos a ver. 7 centímetros. No, 6 centímetros, chicas. Tiene 6 centímetros de esa tiras. Y vamos a cortar esta otra. Ahí está. 6 y 6, chicas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Voy a traer pintura blanca, chicas. Y voy a traer una vez más una toallita húmeda. Ok. Miren. Ahí está. Vamos a descargar en este pedaço de gris. Esto blanco, chicas. Y vamos a hacer alrededor. Una difuminación. Miren. Para que la bufanda quede así. Este. Difuminada de las orillas. Ahí está. Miren. Ahí se ve. Pues lo mismo vamos a hacer con este otro. Que se difumine, chicas. De esas orillitas. Ay. Espérenme. Aquí ya manché de más. Y ahora del otro lado. Volteamos nuestra tira. Igualmente, chicas. Difuminamos. Se ve, ¿no? Bueno. Y ahora, chicas. Ligeramente. Vamos a agarrar. Y con lo que nos queda aquí. Vamos a ir haciendo rayitas. Así. Así. Y ya nada más. Por último. Vamos a cruzar. Una última raya. En medio. Esto, chicas. Nada más que quede como sombrero. Para que esto. Tenga una textura. ¿Sale? Entonces. Vamos a hacer lo mismo aquí, chicas. Miren como descargo en el vidrio. Y hacemos líneas, chicas. Como si fueran las vías de un tren. Ahí está. Ahí está. Y cruzamos una en medio. Ahí está, chicas. Vamos ahora a tapar por aquí esto. Para que no tengamos un accidente. Y limpiemos esto por acá. Vamos a limpiar esto, chicas. Fíjense bien. Esto nos quedó bien opaco. Ahorita que se seque, lo vamos a retirar con el culo. ¿Sale? Buenas tardes, mis voy llegando. Bienvenida, Andy. ¿Cómo estás? Y bueno, chicas. Ya tenemos aquí estas dos partes. Y las vamos a unir. Las vamos a unir con pegamento instantáneo. ¿Dónde quedó? Ay, Dios santo. Yo y mis perdederas. Ahí está. Ahí está, chicas. Y vamos a unir, chicas. Porque con una sola no nos hubiera alcanzado para toda la bufanda. ¿Sale? Ahí está. Vamos a traer nuestro muñeco. Y vamos a empezar justamente porque esta mitad. Yo lo que quiero hacer es esto, chicas. Miren. No. Vamos a hacer una cosa. Fíjense bien. Voy a llevar esta parte al calor. Esta es la mitad de la bufanda. La voy a doblar así. Vean la plancha, chicas. Y meto la mitad. ¿Vale? Tiene seis centímetros, chicas. Y ya estando así, voy a jalar, chicas. Para adelgazar un poquito y darle una textura más delgada a mí. Y miren, un poco arrugadita a mi bufanda. Pues lo mismo voy a hacer con esta otra mitad. Si no, háganlo antes de unirlas. ¿Vale? Así, solamente unos segundos. Se afloja tantito, chicas. Y ustedes jalan. Jalan para que se vea esta textura como de tela precisamente. Y ahora sí, chicas. Vamos a tomar pegamento y le vamos a poner aquí a esta parte. Justo a la mitad. Justo a la mitad de arriba hacia abajo. Y vamos a posicionar esto aquí atrás, chicas. Que quede en esta parte. ¿Ok? Una vez que ya quedó ahí, chicas. Vamos, déjenme ver la imagen. Vamos a ver la imagen. Ok, chicas. Ok, chicas. Y bueno. Vamos a pasar por aquí, miren, chicas. Como una corbata. Por aquí abajo vamos a pasar esta. Aquí se hace un pequeño nudo, chicas. Y esta parte va a colgar. Miren. Ahí está. ¿Sale? Así es como la quiero, chicas. Entonces, si ustedes se fijan, al haber estirado el foamy, nuestro foamy queda más flexible. Y nos da oportunidad de que se vea así, como tela precisamente. Entonces, vamos a empezar, chicas, a meter pegamento aquí donde queremos que quede fija nuestra bufanita. Vamos a meter aquí también, que queremos que se quede fijo ese nudito. Y aquí, chicas, para que nuestro nudo baje, bueno, nuestra bufanda baje. Así. Denle textura a ustedes, chicas. Al bajar, denle ustedes movimiento a su bufanda. Por eso deben de desgazar su foamy, para que esté así de flexible, chicas. Y bueno, chicas, vamos a pasar también esto por aquí para un lado. ¿Por qué? Porque queremos que luzca el suéter. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar y vamos a poner por aquí en la pancita un poquito de pegamento. Y bajamos nuestra bufandita así. ¿Ok? Que se quede pegadita por ahí. Miren, la mía no pegó. Que se quede pegadita por ahí así, un poco arrugadita. Y vamos a cortar, chicas, aquí. Ahora sí. Ya que está así, chicas, posicionada. Vamos a tomar esta orillita, chicas, y la vamos a llenar de barbitas. Muy delgaditas. Váyanse con calma. Para que les queden bien delgaditas. Bien bonitas. Y se vea como una verdadera bufanda. Y si alguna piensa que esas cosas blancas que le pusimos no se ven, sí se ven, chicas, eh. Y más en vivo sí se ven y resaltan, chicas, los pliegues de esta bufanda. Ahí está. Vamos a hacerle los pliegues también a esta partecita de abajo. Y miren, voy a poner un poquito de pegamento aquí para que estas barbitas bajen. Miren. ¿Cómo lo ven, chicas? Por último, chicas, porque ya prácticamente terminamos, voy a traer un listón rojo. Y les quiero mostrar que el año pasado, chicas, cuando pasó la temporada navideña, me di una vuelta por fantasías, chicas. Y encontré este tipo de listón, que es como si fuera el cinturón de un santa. Y tiene negro y tiene sus hebillas, miren. ¿Ya vieron? Entonces voy a ocupar este listón hoy por primera vez, chicas. Y lo vamos a hacer para poner unos moñitos aquí y adornar su bota. Bienvenidas a todas las que van llegando, chicas. Muchas gracias. Chabuca, mis buenas tardes, recién llegando. ¿Qué proyecto es? Pues ahí está, chiquitillas. Miren. Es un muñecazo. ¿Hasta cuándo es la promoción, mis hasta mañana, chicas? Hasta mañana. Rosa González. Aparte de su corazón, todo lo que hace es precioso. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Gaby Rodríguez. Gaby Rodríguez dice, qué lindo. Muchas gracias. Ay, Rosa Petra. Hola. ¿Cómo está, chiquitilla? Sandra Cruz. Yo los quiero, mis adelante, chiquitillas. Mandenme un mensaje. Y terminando mi clase, yo les recibo sus pagos. Les mando sus moldes. Y este nada más se quedaría pendiente. Y en cuanto lo termine, les mando el molde. Lupita Bernal. ¿Qué pegamento usa de la brochita es? Híjoles, chicas. ¿Alguien ayuden a contestarle por aquí a Lupita Bernal, por favor? Charito Guzmán. Mis buenas tardes. Saludos. Hola, Rosa González. Divino. Betty Fuentes. Qué hermoso está quedando. Como todo lo que hace. Una gran habilidad. Y a cómo el aula y hasta cuándo. Hasta mañana con un código 100. Si alguien me ayuda a explicarle, por favor, a Betty Fuentes que es un código 100. Andy dice, veo que ahora está muy de moda hacer las botas en color gris. Y se ven muy bien. ¿Por qué está de moda, chiquitilla? Ayer la profesora Caro hizo un Santa Rosa combinado con gris. A lo mejor lo dices por eso y le quedó. Yo digo que divino, bastante vintage, bastante bien bonito, bien bonito ese Santa. Vayan a verla. Y pues es que el rosa es una combinación excelente con el gris. Y pues yo decidí hacerlo así, chiquitillas, porque fue en la imagen que me va a hacer. Y vienen estos colores, ¿sale? Bueno. Dice, el cuerpo lo hizo con un huevo de unicel o lo hizo usted. No, es un huevo de unicel. Dieciséis centímetros de alto. Mis, le faltó el pegamento del palito del cuerpo. El pegamento. Mis, le faltó el pegamento del palito del cuerpo. Ah, no, chicas. Yo no meto pegamento en el cuerpo. Siempre lo hago nada más en la cabeza. De todas maneras, chicas. Acuérdense que tiene un cuello en medio y ese cuello está pegado tanto al cuerpo como a la cabeza. Entonces, aunque yo jalara la cabeza, no va a salir, ¿ok? Ya te entendí, Mary Baker. Dije ayer, pues, Miss no tiene pantalón, ¿no? Así es el modelo, chicas. Ahora detalle, está quedando súper hermoso. Gracias, chiquitilla. Uy, ya entre tarde, creo. Casi chiquitilla, pero las clases se quedan. Hoy vengo llegando, dice Lulu, pero hermoso. Gracias, Lulu. Ahí está, Lulucita, chicas. Ya subió su video, ¿eh? Charito Guzmán, está bellísimo. Muchas gracias. Lulucita dice, eso lo haré sin duda para decorar en mi casa. Pues, ahí está. Ahí está, Lulucita. Ya sabes cómo. Vamos a hacer un moñito, chicas. Para hacer mis moñitos, yo lo que hago es que traigo, traigo de estos alambritos, chicas. Estos alambritos son para cerrar las bolsitas de las banderillas. Es como lo que se utiliza para cerrar el pan de caja, chicas. Yo voy a usar dos para mis moñitos de hoy. Dice, qué lindo, dice Isabel. Muchas gracias, Jenny García. Mis, ¿por qué no hace puros proyectos así de grandes? Híjole, chiquitilla, porque siempre ando pensando que hago yo lo que busco también. Es proyectos que les resultan bonitos, aunque sean chicos. Porque acuérdense que a la hora de guardar las cosas de Navidad, luego no sabemos qué hacer con tantas cosas grandes. Qué lindo, Rosa González. Precioso. Muchas gracias, Jenny García. Isabel Zarza. Haz un romero. Berito Sosa tarde, pero llegué bienvenida. Mira, qué pestañida y qué hermoso que les estoy contando, Lulu, que esta pestaña es la pestaña más grande que quedó en las pestañas magnéticas. Y como ya no tengo otra, pues fueron las que encontré y me puse. Vamos a hacer un lacito, chicas, y luego le vamos a cruzar otro lacito por aquí para obtener así mi moño. Y entonces agarro mi alambrito, chicas, lo cruzo y lo paso para atrás. Lo paso para atrás y una vez atrás, chicas, cerramos como si fuera el pan. Y cortamos el exceso y nos ha quedado precisamente el puro moñito. Miren, ahí está. Vamos a hacer otro igual, chicas, para... ¿Dónde está otro alambrito? A ver. Para ponerle a la otra bota, ¿ok? Ahí está. Listo. Vamos a cerrarlo igual, chicas. Ahorita le colgamos su farolito. Recuerden, chicas, que el farolito que le vamos a colgar lo compré en la tienda de prichos. Ahí donde está fuera de las ahorreras. Borla en el gorro. Sí, también. Gracias, chiquita. Ahí ya se me había olvidado. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer nuestra bota, chicas. Y vamos a pegar. Fíjense que me hace falta un moño más grande. Así que para hacer un moño grande van a hacer lo siguiente. Miren. Van a poner un lacito. Ahí está. Van a cruzar otro. Vamos a hacerlo más grande. Un lazo. Otro lazo. Y cuando ya tengan su moño así, chicas, van a cruzar otro lazo por abajo. Y otro lazo por arriba. Para obtener cuatro lazos. Miren. Cuatro lazos. Y ahora sí cerramos. Esto es para que nos quede un moño más gordito, chicas. Para que no nos quede un moño tan sencillo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cruzar por atrás. A doblar nuestro listón. Y ahorita les voy a enseñar la diferencia entre un moño doble y un sencillo. ¿Vale? Ahí está mi moño doble, chicas. Miren. Está bultosito. Y miren el sencillo. ¿Vale? Entonces, este se lo va a ver mucho mejor. Claro que sí. Miren. Y vamos a hacer otro igual. Borla en el gorro. Por supuesto que sí, Mary Baker. Dice por aquí, Jenny. Lo siento. Yo siento que venderemos más los fofuchos así de grandes. Pero serían como adornos para los esquineros. Oh, sí. Tienes mucha dulzura explicando. Gracias. Gracias, Azul. Muchas gracias. Vámonos con los mensajes. Cecilia Tapia. Hermoso. Gracias. Eva Velázquez. Felicidades. Gracias. Hola. Gaby Rodríguez. Dice por aquí, mis. Se ve divino. Dios la bendiga siempre por tan lindos proyectos compartidos. Están hermosos. Gracias, chiquitillas. Angélica Piña está bellísimo. Magnolia, buenas tardes. Únicamente esos en la promoción o puede escoger otros. Ustedes, chicas, saben que yo no me cierro. Si a ustedes no les gusta alguno de estos seis proyectos, lo cambiamos por otro, chicas. Por otro que les guste de los anteriores, no pasa nada, chicas. Yo, mi idea, chicas, es que aprovechen las preventas. Entonces, como yo siempre les digo, y no es por quedar bien con nadie. Yo lo que quiero es que ustedes me ayuden a mí comprando y yo ayudarles a ustedes, chicas, dándoles a comprar algo que realmente les funcione. Porque si a lo mejor en este proyecto yo hago el sillón de los Kleenex y a ti no te sirve o no lo vas a vender o no te gusta, no tiene caso que me pagues por él, ¿sale? Por eso también está la posibilidad de comprar proyectos individuales. Vamos a pegarle los moños, chicas. Vamos a poner aquí como si fuera su agujeta, chicas, un moño. Y por aquí el otro. Ahí está. Y, chicas, para rematar estos moñitos, tenemos por aquí algunas, este, unas usheritas. Y le vamos a pegar dos doraditas, chicas. Dos doraditas, miren. Aquí en medio. Aquí en medio del moño, chicas. Y como no es un dorado muy amarillo, se le ven, yo diría, que perfectas. Oh, ya me quemé. Yo diría que se le ven perfectas, chicas. A excepción de lo que ustedes opinen. Miren ustedes. Entonces, yo siento que es un color que aunque estamos usando más gris y blanco, y es dorado, chicas, se ve navideño y se ve bonito. Por último, chicas, vamos a tomar este, que es nuestro farolito que compramos en las tiendas que están afuera de bodega. Y lo vamos a poner así, chicas. Vamos a cruzar un pedacito de foamy. Y este foamy, chicas, es el que vamos a llevar a pegar al bracito. ¿Sale? Entonces, voy a cerrar de aquí donde está mi pegamento. Voy a cerrar de aquí, chicas. Un poquito con pegamento. Y en estas pestañas que quedan abiertas, que yo voy a cortar un poquito más. Voy a abrir así, miren. Al fin que ahí ya pegó. Voy a abrir así y voy a poner pegamento. Entonces, chicas, voy a ver cómo quiero yo mi farolito. Lo quiero justo así. Y lo llevo a pegar hacia la bolita, chicas. Y miren. Ya nuestro muñeco tiene su farol. Vamos a traernos la borla, chicas. La borla. Y yo tengo aquí estos que para mí son exagerados, pero yo creo que para este proyecto está bien. Este no, chicas. Esto sí es demasiado. Esto sí es demasiado, pero por aquí hay unos que están menos, miren. Es como si fuera una bolita del tres, chicas. Más o menos. ¿Ok? Ahí está. Vamos a tomar nuestro muñeco de nieve, chicas. Lo vamos a bajar por aquí y vamos a poner aquí suficiente pegamento en silicón. Suficiente. Y vamos a pegar esta bolita, chicas. Miren qué bien se le ve. O sea, esta sí queda espectacular. Disculpen la separación que se ve entre la pierna y el cuerpo. ¿Cómo se puede tapar? Pues pegando muy bien, chicas. Pues pegando muy bien. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa, chicas, es que pues yo igual no veo muy bien, ¿eh? No veo muy bien y pues ahí está. Pero pues tú puedes hacerle un pantalón si quisieras. Pero el modelo es así, chicas. El modelo es tal cual así. Así lo sacamos de Pinterest, chicas. ¿Vale? Entonces vamos a esperar a que pegue muy bien esa unión que nos está diciendo la compañera. Pero pues ese es, en realidad, chicas, este es el proyecto ya terminado. ¿Vale? Miren, ahí prácticamente esa unión ya desapareció. ¿Ya te fijaste? Y ahí tenemos, chicas, esta que es la imagen de nuestro proyecto ya terminado. Y vamos a ver. Vamos a medir, chicas, cuánto nos mide este proyecto, chicas. De los pies hasta la borlita, se puede decir. ¿Sale? Vámonos. De los pies hasta la borlita está midiendo 51, chicas. 51 centímetros al final tiene este muñeco, chicas. Bien lo pueden poner a un lado de su árbol, en la entrada de su casa. Y aparte, chicas, nuestro farolito prende. Miren. Vamos a apagar tantito la luz. Aguantenme porque... A ver. Miren. O sea, y es un farolito de pilas, chicas. Bien, bien alumbra, chicas, y lo pueden poner ahí, les digo, abajito de su árbol o lo pueden poner en la entrada de su casa o en el descanso de su escalera, chicas. ¿Qué les parece, chicas? Este me costó 22 pesos, eh, el puro farolito. 22 pesos. Espero que les haya gustado, chicas. Ahí le vamos a dar vuelta para que nos modele este muchachón. Para que nos modele muy bien. Si ustedes hay algo que le quieran agregar, ¿saben qué le agregaría yo a este muchachón? Dos botones blancos. ¿Se los ponemos juntas? Permítanme, chicas. Es que miren cómo se ve completamente diferente prendido y apalado. Mis, ¿podría ser un santa de la misma medida? Sí, chicas, pero la otra semana. En los proyectos de la otra semana. Pero sí, sí lo puedo hacer. Necesitaría ir a conseguir otro huevo. Vamos a cortar, chicas, dos botones. Y los vamos a hacer de 1.5, chicas. Buenas tardes, mis. Luego veo la repetición porque estoy... Creo que dijo que está trabajando. A ver, ya no vi, ya no vi. ¿Por qué estoy...? Uy, chuchuy. Ya se me fue. Muy bonita, dice. Mis, ¿qué proyecto de la mañana? Pues tenía... Tengo la idea, chicas. No tenía. Tengo la idea de hacer un tren en imán para la nevera, chicas. Un tren en imán para la nevera. Vamos a poner un botoncito blanco, chicas, aquí. Que sí se va a ver bien bonito. Y el otro más abajito, chicas. Ahí está. ¿Cuánto pueden dar este proyecto, chicas? Hasta en 500 pesos. Así se los digo y se los aseguro, chicas. Hasta en 500 pesos porque es un proyecto grande. Yo creo, chicas, a menos que ustedes me digan lo contrario, que está bien hecho. Ya la separación de aquí ya no la tiene. ¿Sale? Dice, mire, quedó muy hermoso. Pero yo le pondría en el nudo de la bufanda un copo de nieve. Pues vamos a ponérselo. ¿Sale? A ver, déjenme ver, chicas, porque mis copos son muy pequeños. No, no se lo vamos a poner. Pero, pues, cada quien se lo pone, chicas. Porque el mío es muy chiquito. Voy a ver si tengo en mis troqueles uno más grande. Porque sí, un chiquito aquí se va a perder. Entonces, no queremos que se vea como basurita. Queremos que luzca. Pero bueno, chicas. Acuérdense que me encantaría que me compartieran sus proyectos ya terminados. Estaría bien padre. Dice, Delia, qué bonito le quedó. Muchas gracias, Angélica Ruiz. Mis, qué lindo. Gracias, Angie. Muchas, muchas gracias, Guadalupe Hernández Lugo. Gracias, chiquitilla. Pati Leal. Unos muñecos parecidos en Aurora y muy caros. Entonces, ahí está, chicas. Esto además no pesa, ¿sale? No pesa. Digo, pesa más el farol y la tablita que el muñeco como tal. Me he convertido en sus fans. Todo lo que he visto me ha fascinado. Gracias, Guadalupe. Pues, te invito a que te quedes, a que nos sigas. Y a que sigas aprendiendo todos los días, chicas. Vamos a tomar nuestro plumón negro. Negro por aquí. Y le vamos a hacer dos puntitos a cada botón. Para que se vea por donde pasa el hilo, chicas. Ahí está. Miren, son detallitos, chicas, que hacen que nuestra pieza cambie. Lupita, se ve chulo de bonito. Dice Norma Suárez, más bien. Muchas gracias, Normis. Lupita Caballero. Muchas gracias. Fanny Rivera, súper hermoso. Silvia Saray, está precioso. Muchas gracias. Miss, ¿cuánto lo daría? 500 pesos, chiquitilla. Fácil, fácil, 500 pesos. Así se los digo. Está muy hermoso. Muchas gracias, Silvia Saray. Norma Suárez, muchas gracias. Empezamos, chicas, a las tres y media, ¿no? Son las... Ay, chicas, crean que no veo a qué hora son. Son las seis. Tres horas, chicas. Dos horas y media. Costo, por favor. Ahí está, chiquitillas. Yo lo daría en 500 pesos terminado. No estoy vendiendo. Me están preguntando en cuánto lo daría. Miss, ¿de qué medias el huevo del cuerpo? 16 centímetros de alto, chiquitilla. Geo González, Miss, está hermoso. Muchas gracias. Ocil Hernández, muy hermoso. Muchas gracias. Mari Cañeda. Cañeda, yo siempre le cambio hermoso. Andy Mereza, Miss, en Pinterest. Entonces, vi un Santa Grande con su farol como si fuera un poste de luz en una base y se veía muy bien. Así, chicas, nada más que yo vi otro que lo traía así y me pareció que sin problema. Y miren, queda muy bien. Porque para este necesitaremos un postezote y un farol más grande para que sea de poste. Entonces, sí está muy bien, pero sí necesitamos un proyecto muy grande. Está precioso. Muchas gracias, hermoso. Omega, me encantó. Gracias, Betty. María Isabel, hermoso proyecto. Gracias, Lu Osvar, hermoso. Laura Barrientos. Miss, yo quiero el aula. En un ratito, Miss, le mando un mensaje. Claro que sí, chicas. 22, 26, 6, 3, 4, 9, 6, 4. Es mi número. Miren, ahí está por ahí atrás. Ahí está mi número, chicas. ¿En cuánto se puede dar? En 500 pesos, chiquitilla. Precioso. Tris Cordero. Me enamoró. Quedó lindísimo. Muchas gracias. Chabuca Rodríguez. Hermoso, Esperanza. Miss, ¿qué tamaño tiene la cabeza del huevo? 16 centímetros de alto el huevo. 37.7 de circunferencia. La cabeza esfera del número 10. Póngale copos de nieve. Bueno, chicas, yo así lo voy a dejar porque no me gusta tan cargado. Pero adelante ustedes si le quieren poner más, ¿sale? ¿A cómo se vendería? A 500, chicas. ¿Cuánto sale para hacer? ¿Cuánto sale para hacer? Ok, chicas, pues vamos a ver. La tablita me costó 5 pesos. ¿Dónde está nuestra calculadora? Otra cosa que ya perdí. Ya ven que todo pierdo. Acá está. Vamos a ver, chicas. La tablita nos costó 5 pesos. ¿Sale? Las bolitas del 6, chicas, yo hoy las fui a comprar y me costaron 5 pesos cada una. Pero bueno, yo las compro más económicas, chicas, porque las compro por ciento. Entonces, a mí me cuestan 4 pesos, usé 2, son 8 pesos del zapato. Luego de las del 5, chicas, otros 6 pesos. Llevamos 19 pesos, chicas. Y aquí se puede decir que se fueron 2 hojas de foamy de a 2 pesos, son 4 pesos de las patas. Vamos a ponerle un peso del palito de las patas. El huevo, chicas, está como en 25 pesos. Más o menos, ¿eh? En parisina. Entonces, ahí están los 25. Y luego que nos haya costado otros, vamos a exagerar, chicas, otros 15 pesos la cara. ¿Sale? Ahí está, 64. Y vamos a suponer que entre las mangas, el saco, el gorro, chicas, y las botas nos hayamos llevado un pliego. No hojas, un pliego. Y un pliego nos está costando 25 pesos. Entonces, son 25 pesos del pliego. Y vamos a suponer que de foamy toalla nos hayamos gastado, pues, como una hoja completa, ¿no? Porque nada más son detalles. Entonces, una hoja completa son 7 pesos, chicas. Llevamos 96. 22 del farolito. ¿Sale? Este, y pues entre el listón, las bolitas. Este, ¿qué más le pusimos, chicas? Ah, las bolitas de aquí. Vamos a exagerarle otros 15 pesos, chicas. Ya con la pinturita, las bolitas, el pegamento. Son 133. Vamos a cerrar, chicas, que nos gastamos 150 en hacer este muñeco de nieve, chicas. Si ustedes lo ven, lo venden en 350 y ya se están ganando 200 pesos. Pero yo no, chicas. Yo no valoro mi trabajo en 200 pesos. Porque ustedes vieron que lo hice rápido. Pero además, le pensé mucho. Ustedes ya lo van a tener más fácil porque van a pagar por sus moldes. Pero, chicas, mi trabajo, chicas, no vale para mí 200 pesos. Entonces, si yo le invertí 150, me quiero ganar otros 350. Yo sin titubear, daría este muñeco en 500 pesos, chicas. Así se los digo. Así se los digo. ¿Sale? Mis, haga el Grinch así de grande. Ay, si no, chicas. Porque el Grinch, el Grinch para la cara, chicas, es bien, bien complicado. Y si no les gusta el resultado, chicas, eso sí va a estar cañón. ¿Qué hacemos? Pero bueno, ustedes propónganme, chicas. Y si no, la otra semana que hagamos más proyectos navideños, nos aventamos. Pero ya no serían 6, chicas. Serían 4 aulas por 100. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar, chicas. Porque ya vieron que no es fácil. Un gusto haber estado con usted. Gracias, chiquitillas. Bello, bonito, te felicito. Dios bendiga tus manos. Muchas gracias, Lorena. Rosas, muy bonito y grande. Gracias, súper hermoso. Belito, gracias. Jenny García. Si yo pensé lo mismo en el precio, 500. Ok, chicas. Alma Serafín, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel Hernández. Andy Meneses. Yo estoy haciendo mi tren que hizo el año pasado. Qué buena, chiquitilla. Javier dice, ¿dónde compartimos los proyectos? Yo tengo varios hechos. Javi, tengo un grupo que se llama así. Fofu Sinti. Recuerden que Sinti, chicas, es C y latina N-T-Y. Sinti. Fofu Sinti es mi grupo. Métete a buscarlo. Dale a unirte y en automático vas a poder publicar. Ahora sí te publicará el público, ¿sale? Y yo veo tus proyectos y los ven las compañeras. Y también puedes ver tú los proyectos de las demás compañeras que nos van compartiendo lo que hacen de este grupo y de muchos otros donde les enseñan, ¿sale? Jessica Cruz dice por aquí, Miss, con un huevito del 10, ¿qué número de bola para la cabeza? No sé, chiquitillas. No sé porque entonces aquí sí me estás poniendo a parir chayotes porque no tengo esos huevitos aquí. Déjenme ver. A ver. Esto, chicas, es un huevo del número 10. ¿Por qué número 10? Porque mide 10 centímetros de alto. Si yo, chicas, pues no tengo bolas del 7. Tengo solamente bolas del 6. No tengo nada de esferas del 7, chicas. Y así te lo pongo. Si yo le pongo una bola del 6, le va a quedar chica. Busca una bola del 7 para un huevo del 10 para que esté proporcionado. Y los piecitos yo los pondría del 2 y del 3. ¿Sale? Ahí está tu respuesta, corazón. Eso es lo que yo haría. Yo creo que daría muy bonito en bebé. Bendiciones desde Ecuador. Muchas gracias, María Martínez. Gracias, Isabel Sarza, amiga mía. Miau, miau. Juana Estrada dice divino. Iris Andrade. Betty Águila. Royce Escobar. Muy precioso. Marta Ramos. Qué bonito. Norma Soles. Está tan bonito que no sé por cuál empezar. Pues tú mandas, chiquitilla. Leti Brillo. Me encantó. Súper hermoso. Leti Brito. Perdón. María Isabel. Precioso. Un gran talento al hacer los proyectos. Gracias, chiquitilla. Lu Osberg. Qué tamaño de bolas usó. Bola del número 10. Bolas del número 2 para los brazos. Bolas del número 6 y 5 para los pies. Huevo de 16 centímetros de alto. Ok. Juana Estrada. Marta Ramírez. Teresa Ortiz. Muy bonito. Gina Pinto. Hermoso. Alejandro Campo. Muchas gracias. Angélica Piña. Bellísimo. Ábrego Claudia. Gracias. Salva Tenorio. Angélica Piña. Paloma Estrada. Le quedó de lujo. Dice. María del Socorro. Muchas gracias. Rosy. Gracias. Pati Reyes. Carmen Otero. Eloisa. Felicidades que Dios le dé siempre esa virtud y habilidad. Muchas gracias chiquitillas. Y a ustedes también. Que seguramente lo tienen y muchas ni siquiera lo saben. Ale González. ¿Me dice usted dónde compre esos alambres de esos moños? Los compré en fantasías chicas. En fantasías. En fantasías. Este. Michelle. O. Es que. Híjole. No quiero que me quiten mi video chicas. María Concepción. Gloria Lemus. Quedó súper espectacular. Muchas gracias Gloria. Muchas gracias Chelys. Qué tamaño. De ese tamaño una niña duende. Bueno. Vamos a hacer una cosa chicas. Si ustedes confían en mí. Esta mañana chicas. Vamos a terminar con el tren navideño en imanes. Y si ustedes confían en mí chicas. La próxima semana. Me preparo. Porque necesito dinero para eso chicas. Compro material grande. Y hacemos. Cinco. No lo vamos a hacer cuatro. No lo vamos a hacer seis. Vamos a hacer cinco proyectos navideños grandes. Por el mismo código cien. ¿Sale? Serían cinco chicas. Y voy a tratar de buscar. Para hacer así de proyectos grandes. Y que tengan todo un estándar para adornar sus casas. Y ofrecer a sus clientes. ¿Sale? Ya vieron. Que si se le invierte. Por eso les estoy diciendo que necesito dinero también. Para invertir chicas. Porque a mí no me conviene estar comprando los huevos solitos. Me conviene en este caso. Que me los venden por docena. Pues comprar doce. Comprar doce bolas. ¿Sale? Entonces necesito dinero para eso. Así que si ustedes confían en mí chicas. Y quieren empezar a pagar el proyecto número tres de gigantes. Le vamos a poner fofuchos gigantes. O le vamos a poner de nombre navideños gigantes. ¿Sale? Le vamos a poner el nombre de navideños gigantes chicas. Y si alguien quiere y le interesa. Pues vamos a empezar a ponerlo en venta. Mañana terminamos con el último proyecto utilitario. Que este es utilitario chicas. Porque es una lamparita. Entonces este el día. Mañana ¿qué día es? Mañana es jueves. Empezamos el día viernes o sábado. Por si descanso un día. Con nuestros navideños gigantes chicas. De cinco por el código mismo de cien. ¿Ok? ¿Cuántos personajes son? En este caso son seis chiquitillas. Estas son seis aulas por cien. Es correcto. Esperanza. Papá Noel y mamá Noel de ese tamaño. Muy bien chicas. Y miren. Imagínense un reno de este tamaño. Un duende de este tamaño. O como dice la compañera Grinch. Vamos a ponerlo en consideración. Con mucho gusto. Está muy hermoso. Soy su fan. Te lo agradezco corazón. Guadalupe Leti Brillo. Cuánta creatividad. La admiro mucho. Y me encanta su carácter. Te lo agradezco corazón. Lupita Bernal. Rosa Petra. Camacho Concepción. Mis. También podría ponerle nieve. En la tablita y unos regalitos. Pero para ponerle regalitos chicas. Necesitamos una tabla más grande. Así que si ustedes quieren adornar con regalitos. Que no tienen que ser tan miniaturas. Tendrán que ser grandes chicas. Para que luzcan. ¿Sale? Pero eso ya es cuestión y gusto de cada quien. Lo que le vaya aumentando. ¿Sale? ¿Ya no va a ser el frasme? No chiquitillas. Ya no. Melissa Fernández está hermoso. Gracias Fanny Rivera. Eva Eva. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. Marcela Martínez. Yadía Aguilar. Muchas gracias. Bendiciones chicas. Igualmente para ustedes. Y aquí. Les voy a dejar con esta imagen chicas. De los proyectos que llevamos hasta el día de hoy. Y mañana cerramos con el proyecto de imanes chicas. Mañana cerramos con los imanes. Miren el tamaño. Y eso que esto está subido en un bote. ¿Sale? Este también nos quedó grandecito chicas. ¿Sale? Y aquí están chicas. Los proyectos que llevamos hasta ahorita chicas. Y si tú haces tu código 100. Pues vas a obtener moldes para todo lo que está en tu pantalla en este momento. Para todo chiquitilla. ¿Sale? Entonces. Pues ahora sí chicas. Me voy. Porque el tiempo apremia. Y tengo mucho trabajo chicas. Nos vemos mañana. Con el último proyecto. Y abro de una vez la venta. Del proyecto utilitario. Bueno. No. De Navidad gigante. Navideños gigantes número 3. Bueno. No. Número 1. ¿Verdad? Navideños gigantes. Lo pongo de una vez a la venta chicas. Para que con lo que vaya yo cayendo. Vaya yo comprando material. Dios le bendiga esas manos tan prodigiosas. Gracias amiga Ligia. Lupita Bernal. Dice. Mis el gorro lo amarró para voltearlo. Es correcto chiquitilla. Te invito a que veas la repetición. Para que veas como lo hice. Y como es que funcionó. ¿Sale? Mireya. Rosa Petra. Rosy Flores. Fanny Rivera. Rosy Flores. Mis usó huevo completo a la mitad. Es completo chiquitillas. Miren. Vean lo de perfil. Y es un huevo completo. ¿Ok? La cabeza también es completa. Porque este no va a ir hacia la pared. Entonces por eso lo hicimos completo. ¿Sale? Rosy Flores. Fanny Rivera. Muy bien. Y los grandes se ven súper lindos. Gracias chiquitilla. Jessica Cruz. Completo. Fanny Rivera. Vero dice. Yo. Yo lo quiero. Claro que sí Vero. Con mucho gusto. Chelys Green. Mis que sean cinco proyectos en grande. Por favor. Perfecto Chelys. Prometido. Prometido. Si Dios no los permite. Claro está. Jenny García. Me encanta la idea de hacer de ese tamaño. Listo chicas. Mis usó huevo completo. Sí. Víctor Daniela. ¿Qué proyectos haría mis? Bueno chicas. La verdad es que eso necesitaría ponerlo en consideración. Pero un Santa de entrada. Sí. Un muñeco de nieve. Pues ya lo tenemos. Un reno también. Por supuesto que si así todo abrigadito con su pantalón. Este. Y el Grinch lo vamos a poner en consideración. Y pues voy viendo chicas. Por sobre todo. Porque yo voy viendo imágenes. Y si yo creo que se adapta para un proyecto grande. Es que entonces lo hacemos. Iris Andrade. Mis yo los quiero. Ahí está chicas. Pues vamos a empezar a aplicarnos. Para poder estar preparadas. Ya más tardaré el día sábado. Empezar con esos proyectos gigantes. Sale y vale. María Concepción. Qué hermoso. Muchas gracias. Yo quiero los navideños gigantes. Día de Aguilar. Yo los quiero. Buenas tardes. De que es la bufanda. Todos foamy chicas. Aquí no hay tela. Aquí no hay otro material. Lo único diferente aquí es el farolito que es de plástico. Dice. Si es de casa. Si es de casa aquí en el suyo. Así está súper bonito. Dijo así. Ya no te entendí chiquitilla. Cati Manalidades. Qué hermoso. Edith. Rosiflores. María Cristina. El costo del aula. Código 100. Chiquitilla. Jenny García. Estoy emocionada con ese proyecto de Navidad gigante. Pues yo más chicas. Y está prometido. Muchas gracias Ligia. Muchas gracias. Rosa Petra. María Cristina. Costo de Navideños Gigantes. Código 100. Código 100 chicas. Para que todas tengamos la oportunidad. De aprender y elaborar. Sobre todo de tener los moldes. ¿Sale? Jenny. 100 por 5. Exactamente. Angélica Ruiz. Muchas gracias. Dice. Hermosos. Mireya. Dios te bendiga siempre. Gracias chiquitilla. Por esos comentarios tan bellos. Silvia Saray. María Cristina. Guadalupe. Chelis. Mario Antiveros. Chicas. Ya me tengo que ir. Rosalba Soares. Preciosos. Gracias amiguita María Aguaza. Desde Ecuador. Sale chiquitillas. Me voy. Con esta imagen. Nos quedamos. Nos vemos. Mañana con el último proyecto utilitario. Descansen. Coman rico. Porque yo ni siquiera sé que voy a comer. Y nos vemos mañanita chicas. Las quiero. Gracias de nuevo. Bye. Bye.